Correcto. Como bien indicábamos, queremos agradecer su participación el día de hoy y para lo cual, como palabras de bienvenida, nos acompaña la señorita Sayuri Sakihama, subdirectora del Departamento de Promoción Comercial de Promperú, quien le da unas palabras. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Juan Carlos. Hemos separado un pabellón de 363 metros cuadrados. Hemos tenido una muy buena convocatoria y aceptación. Vamos a participar con 60 empresas de las líneas de manufacturas diversas, alimentos y calzado. Además de la participación durante las tardes, que es de la feria, durante las mañanas hemos venido coordinando con la oficina comercial en La Paz, la OSAS, La Paz, para que nos ayude a identificar algunas agendas de reuniones, así ustedes pueden optimizar al máximo el día. Bolivia, como ustedes saben, es un mercado clave para empresas peruanas, como para los primeros pininos de la exportación, ya que hay mucha familiaridad cultural con Bolivia y eso nos ayuda al momento de acercarnos para las negociaciones y poder cerrar tratos. Pero además de eso, es importante que todos conozcamos cuál es el contexto económico, la estabilidad monetaria que puede existir con Bolivia y cómo más o menos están transando los negocios, cómo cierran los negocios, cuentas en qué países tienen los bolivianos. Entonces, todo eso es importante para que ustedes al momento de negociar, cuando vayan a contemplar la suscripción del contrato, tengan en cuenta cláusulas claves que luego les permitan no tener un riesgo muy alto, ¿no? Por ese motivo también nace esta capacitación, para que ustedes tengan esa claridad al momento de poder cerrar el negocio, ¿no? Cuando ya terminen de hacer la negociación y estén de vuelta en Lima o en la región donde corresponden, en Perú, y van enviando los correos, al momento de que ya tengan el contrato final, es importante que identifiquen cuáles son los riesgos y los puedan establecer en cláusulas que les aseguren de que puedan tener una venta exitosa. Entonces, bueno, estamos seguros que la actividad va a traer mucho valor para las empresas y que, bueno, juntos vamos a poder alcanzar los objetivos de poder incrementar las exportaciones al mercado boliviano. Así que los dejo con el equipo de facilitación y éxitos en el taller. Gracias. Muchas gracias, Ayud. Correcto. Continuando con lo respecto al desarrollo de este correspondiente seminario virtual dirigido a todas las empresas bolivianas, es preciso indicar que el comercio exterior continúa en su crecimiento para las exportaciones peruanas, con el desarrollo y la presencia en diferentes e importantes mercados a nivel mundial. Sin embargo, es muy importante que, de igual forma como exportadores, estemos conscientes y tomemos conocimiento de que este año en materia económica ha sido bastante retador. Por lo cual, el manejo de diferentes herramientas y conocimientos, no solo a un mercado destino, sino también a diferentes mercados, es un recurso muy importante del cual ustedes van a poder hacer PUS. ¿Correcto? Comentándoles un poco lo que veremos el día de hoy, no, esta correspondiente presentación, el seminario del día de hoy, se divide en dos bloques. El primero va a hablar de la coyuntura tanto comercial y económica, no, en Bolivia. Y el segundo se da un bloque de conocimientos para un desarrollo adecuado de las operaciones, no, en el mercado boliviano. Para el primer tema, nos va a acompañar el señor Juan Carlos Requena, que es especialista en inversiones y comercio exterior, no, de la oficina de comercio exterior de Prompedú, en La Paz. Juan Carlos. Muy buenos días a todos. Agradecer tus palabras. Y nuestra directora María Teresa Villana no pudo conectarse por los problemas técnicos. También agradecer las palabras de Sayuri. Vamos a dar inicios. Voy a compartir la pantalla. Ahora sí. No sé si pueden ver mi pantalla, ¿se ve? Sí, correcto, logramos apreciar luego, Juan Carlos. Perfecto. Bien, agradecer a todos los participantes. El objetivo de esta presentación es darles una información general y también un poco más detallada sobre su próxima participación a la Expo Cruz. Agradecemos mucho la participación de todas las empresas y no tengan duda que después pueden comunicarse con nosotros para cualquier información complementar. Vamos a dar inicio. Hemos dividido la presentación en tres puntos, en cuatro puntos, para un poco tengamos un pantallazo sobre lo que es el comercio entre Perú y Bolivia, las oportunidades sectoriales, cultura de negocios Expo Cruz y la coyuntura actual. En el primer punto, relación comercial entre Perú y Bolivia. Bolivia es un país con gran potencial de crecimiento y una población joven y dinámica. Su economía depende en gran medida de la exportación de materias primas y está diversificándose y muestra signos de crecimiento, por lo cual requiere insimos de todo tipo, dado que no cuenta con una industria propiamente desarrollada. En los indicadores podemos ver que Bolivia cuenta con 12 millones de habitantes, es uno de los pocos países con mayor índice de crecimiento poblacional, lo cual representa un mayor consumo a futuro. Por otro lado, su PIB, tanto nominal y per cápita, está en crecimiento, lo cual indica también un aumento del poder adquisitivo. Es también importante resaltar que más del 60% de las personas usa Internet, el acceso a Internet está en aumento, lo que abre oportunidades para el comercio electrónico y a las empresas de posicionarse por este medio. Es importante resaltar que desde la pandemia Bolivia da un salto tecnológico importante. Después de ello, es importante también resaltar que una parte importante de la población está ascendiendo a la clase media, lo que significa un mayor consumo en los diferentes sectores. Posterior a ello, Bolivia se divide en tres regiones. El altiplano, 28% de zona andina. El valle, una zona esencialmente agrícola, que representa el 13% de su territorio. Y la amazónica, que es el 59% del territorio nacional. Claro, es paradójico porque justamente Bolivia, nuevamente es vista como un país andino, que mayor parte de los territorios de manera andina y todo eso, pero es más que todo amazón. Bolivia cuenta con nueve departamentos. Sin embargo, tres de estos son la columna vertebral económica de Bolivia. Concentra la mayor parte de la actividad comercial, industrial y de servicios del país. Esto significa más del 70% del consumo y población de Bolivia. Este eje troncal conecta las tres principales ciudades, que son La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, y cada una tiene características propias. En eso, como puedes ver en el cuadro, La Paz viene a ser el corazón administrativo de Bolivia, que es la sede de gobierno, centro minero industrial, y tiene un clima similar al de Puno. Es importante resaltar que el consumidor paseño es cauteloso en tomar decisiones, negocia precios, pero consume bastante. Las oportunidades de negocio se centran esencialmente en la industria, laboratorios y servicios gubernamentales. Después tenemos Cochabamba, que es un productor agroindustrial. Tiene una zona agroindustrial muy desarrollada, tiene un clima similar al de Arequipa, y el consumo de Cochabamba es similar al paseño, y se fija en los precios, pero consume más. Las oportunidades de negocios se centran en la agricultura e industria alimentaria. Posterior a ello es la ciudad donde vamos a estar, es la ciudad de Santa Cruz, la ciudad de los anillos. Es muy conocida por ser el motor económico de Bolivia, tiene una fuerte influencia extranjera, argentina, brasilera, Estados Unidos, colombiana, entre otros, y tiene un clima similar al de Iquipa. Hace bastante calor, entonces es muy importante tener en cuenta en esas fechas, es un calor bastante fuerte, ¿no? 35, 40 grados. El consumidor creceño no camina en precios y le gusta comprar en cantidad. Y los negocios se centran justamente en el desarrollo relacional y todo ello, ¿no? Posterior a ello vamos a ver lo que son las oportunidades sectoriales. Como primer punto vamos a ver lo que es las manufacturas. Bolivia presenta una demanda sostenida de insumos para su industria, especialmente en los sectores de alimentos y bebidas. En la pandemia específicamente, el sector de envases y embalajas tuvo una gran demanda debido a las industrias, que las industrias no paralizaron sus actividades y la gente compraba bastantes productos para almacenar en sus casas. A diferencia de Perú, Bolivia no cuenta con una industria manufacturera tan desarrollada, lo que representa una gran oportunidad para importación de productos. Como podrán ver en la diapositiva, muchas de las empresas industriales del sector de alimentos de Bolivia exportan a diferentes partes del mundo, por lo que demandan más envases y embalajes, específicamente por el desarrollo de la industria alimentaria, ¿no? De Bolivia. Si a ello tenemos los principales requerimientos. En los principales requerimientos podemos ver que el sector de manufacturas demanda una amplia variedad de productos, y entre los cuales se destacan el de envases y embalajes, que podemos ver que solicitan etiquetas, termoencogibles, bobinas, cajas de cartón, ingredientes firmes para sachet, mallas para alimentos, empaques de cartulina, envases plásticos promocionales, entre otros. Y también el equipamiento para la industria alimentaria, que demandan utensilios de cocina, hornos para pollo, marmitas, líneas de producción, llenadoras y sacheteadoras, termoencogibles, productos para el hogar, envases plásticos promocionales, entre otros. En sí, el sector de manufacturas en Bolivia ofrece un gran potencial para las empresas peronas por la cercanía geográfica y el idión, ya que si bien ciertos... No, 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 Jorge, Jorge, sí puedo, sí puedo, un ratito, un ratito. Ah, no, sí, perdón. Bueno, como iba diciendo, el sector de manufacturas en Bolivia ofrece un gran potencial para las empresas peruanas por la cercanía geográfica, el idioma, ya que si bien es cierto que hay mucha competencia de productos y equipamiento de China y Brasil, sin embargo, es complicado, digamos, en el momento de la comunicación o cuando hay reclamos o las capacitaciones técnicas, ¿no? Por otra vez, se importa resaltar que el answer para ingresar a Bolivia en los productos que sean máquinas, aparatos o equipos, entre otros, para miembros de la CAN, se reduce a cero, con la presentación del certificado de origen. Para este tipo de bienes no existe reglamentación específica para el etiquetado de máquina en territorio boliviano, ¿no? Sin embargo, se recomienda justamente hacerla a consultantes y que la etiqueta lleve la siguiente información, nombre comercial, marca, modelo, nombre de origen del país, especificaciones técnicas, toda esta información con mucho gusto, igual de todas maneras nosotros se las vamos a compartir a más detalle, ¿no? En lo que respecta agroalimentos, Bolivia se caracteriza por ser un mercado importador. Los supermercados son una vitrina importante para la comercialización de los productos terminados y también existen varias importadoras y distribuidores de productos terminados que se encargan en abrir el mercado y desarrollar el producto que se importa. El sector agroalimentos en Bolivia representa una gran oportunidad para las empresas peruanas, ya que la creciente demanda interna, el déficit de producción y los acuerdos comerciales crean un escenario propicio para el crecimiento de nuestras exportaciones. En este slide podemos ver un poco más a detalle las empresas que trabajan principalmente con cooperativas de cacao y algunas están abiertas a importar cacao por su alta demanda. También hay bastante requerimiento de productos enlatados, ultraprocesados, insumos para la industria alimentaria, como cacao y brevedos, entre otros, como lo íbamos detallando. Aquí podemos ver que en este nuevo slide las principales marcas bolivianas de snacks salados. En sí, es importante resaltar que el paladar del consumidor boliviano es bastante internacional, por lo que varios snacks tipos norteamericanos han tenido muy buena recepción, como el taquis, tipocas de melicondas, papas de sabor, etcétera, entre otros. También se puede observar que el consumo del snack de frutos secos y cereales andinos ha tenido un crecimiento sostenible en los últimos años, por lo que es muy bien recepcionado. Y bueno, lo importante aquí es tener en cuenta que el boliviano también busca, no solo busca, digamos, la diferenciación por precios, pero también por la calidad. En el siguiente slide vemos lo que es los calzados. En sí, el boliviano siempre está en búsqueda de nuevos modelos de calzado para las diferentes o próximas temporadas. Alto, verano, primavera, otoño, invierno, entre otros. Se realiza, es importante tener en cuenta que se realiza con 9 a 12 meses de anticipación, ya que los modelos son designados por el fabricante y la empresa importadora solo adapta o escoge los modelos que se adaptan al mercado boliviano. Las tendencias de moda, si bien son importantes en el mercado también, si son muy importantes, también se valora la tecnología y el confort de los calzados. En este cuadro podemos ver las diferentes marcas que trabajan en el mercado boliviano. Aquí podemos ver también la marca de calzado Arias, Zapatos Peruanos, de Trujillo, que ha ganado mucho terreno en los últimos años, ¿no? Ah, posterior a ello vamos a hablar sobre la cultura de negocios de la Expocruz, en sí de la Expocruz y también de lo que es el mercado boliviano, ¿no? Primero vamos a hablar sobre lo que son, sobre lo que es los aspectos generales a tomar en cuenta. En sí vamos a analizar algunos aspectos culturales y de negocio que es fundamental tener en cuenta al momento de relacionarse con empresas bolivianas. Esta información les será de gran utilidad para establecer relaciones comerciales sólidas y duraderas. Por ejemplo, no acostumbran a tener cuentas de correo electrónico, corporativo, y una vez el relacionamiento realizado, las empresas bolivianas acostumbran a tener una comunicación fluida y más rápido por WhatsApp. Es por ello que nosotros recomendamos que, para cualquier detalle de validación de muestras o de cierre de negocios, se formalice siempre por una comunicación por correo. Si bien la formalidad empresarial puede variar, es importante utilizar un saludo formal y dirigirse a las personas por su título académico como doctor, ingeniero, licenciado o don o señor. Durante las negociaciones los bolivianos no suelen ser lo suficiente claros y evitan decir no de forma explícita. Es importante leer entre líneas y ser persistentes con la negociación. Después, en lo que respecta a la toma de decisiones, hay que resultar que muchas empresas bolivianas son familiares, por lo cual las decisiones suelen ser tomadas por un grupo reducido de personas que solamente son las cabezas de familia. Por otro lado, las relaciones personales son muy valoradas en el ámbito empresarial boliviano y es fundamental construir relaciones de confianza con los socios comerciales. El boliviano aprecia mucho que lo visiten, que se les consideren las cotizaciones y capacitaciones especializadas. En este punto, el relacionamiento es muy importante ya que el boca a boca aquí en Bolivia se repande muy rápidamente. Entonces, si hay un mal tipo de relacionamiento con una empresa, se puede repandir rápidamente en todas las empresas y en la empresa detallada puede ser considerada para X o Z oportunidad. En cuanto, también es importante resaltar que los empresarios peruanos tienen que cumplir con lo ofrecido. Fechas a evitar, como lo detallamos en este cuadro, es diciembre y épocas de carnaval, ya que son meses en los que la actividad empresarial suele disminuir debido a las festividades y vacaciones y todos los otros detalles. Las negociaciones pueden tomar más tiempo de lo esperado, por lo cual se recomienda ser pacientes y persistentes. Obviamente no en el sentido de llamarlos tres veces al día, pero más que todo como que hacer seguimiento a los correos, darle una pequeña llamada cada cierto tiempo para que tengan como un recordatorio de que justamente se les envió la cotización y todo lo demás. En sí, construir relaciones de confianza con los socios comerciales es fundamental para el éxito a largo plazo. Es importante cumplir con lo prometido, la puntualidad y el cumplimiento de los acuerdos es muy valorado, como lo detallábamos anteriormente. Mostrar interés por la cultura boliviana y adaptarse a sus costumbres puede facilitar también la relación comercial. En lo que respecta al horario de trabajo, el empresario boliviano valora su horario de almuerzo y tiene tiempo con su familia. No les gusta que se les interrumpan su tiempo personal y es muy pocas veces aceptar invitaciones de trabajo fuera del horario laboral. En resumen, al entender estos aspectos culturales y de negocios, los empresarios peruanos podrán, a nuestra manera de ver, establecer relaciones comerciales más sólidas y exitosas en Bolivia. Recuerden que la clave de la comunicación efectiva, la construcción de relaciones baseadas en la confianza y el respeto de la cultura local son muy importantes. Esto en los aspectos generales. Ahora, en lo que respecta al aspecto del empresario cruceño, nosotros, los consejos prácticos para resenar con los empresarios cruceños, solemos aconsejar que, bueno, detallar que los cruceños valoran la relación interpersonal, son muy de relación, muy de acercamiento, y es importante dedicar tiempo a conocerlos en un ambiente informal también. Invitaciones sean fuera de la oficina y todo eso, alguna cena y todo eso, no sé. Y demostrar respeto por sus tradiciones y costumbres. En Santa Cruz son muy de tradición y costumbre, son muy de Viva Santa Cruz y todo eso. Es importante resaltar también que los cruceños son muy competitivos, por lo que hay que presentar propuestas innovadoras y diferentes. Las negociaciones pueden tomar tiempo, ya que se valoran a construir las relaciones a largo plazo. Y, bueno, también es importante utilizar un lenguaje claro y conciso y evitar tecnicismos innecesarios, ¿no? Posterior a ello, tenemos el punto 4, que es la coyuntura actual. En lo que respecta a la coyuntura actual, bueno, Bolivia ha experimentado un crecimiento sólido en los últimos años, posicionándose como una de las economías con mayor crecimiento en Latinoamérica. Y, bueno, actualmente Bolivia es importante resaltar que sí existe una escasez de dólares. Existe esta escasez de dólares, sin embargo, hace un mes, por ejemplo, el dólar logró cotizar un dólar a 15 bolivianos y actualmente está entre los 9 y 10. Esto se debe principalmente a la disminución de las reservas internacionales. Las reservas del Banco Central se han reducido se han reducido porque lo que limita, digamos, su capacidad para intervenir en el mercado cambiario. Sin embargo, es importante resaltar también que el gobierno empleó diferentes políticas económicas para aminorar este problema y de esta manera equilibrar el intercambio comercial. Es por eso que justamente resaltábamos líneas arriba, digamos, el tipo de cambio que cambió de, digamos, de 1 dólar 15 bolivianos a 1 dólar de 10 a 9 bolivianos, como está actualmente. Por otro lado, es muy importante resaltar que las empresas bolivianas continúan comprando a proveedores internacionales y no han dejado de pagar. Si bien las operaciones pueden tomar más tiempo, estas siguen trabajando y siguen buscando nuevos proveedores internacionales, ya que la demanda sigue en crecimiento. En lo que respecta, hablando un poco más de la coyuntura actual, como comentábamos, el gobierno ha puesto diferentes disposiciones para que haya una mejor respuesta y aminorar esta escasez de dólares. Ante esta situación, el gobierno y el Banco Central han tomado una serie de medidas para inyectar divisas al mercado y controlar la situación. Una de las principales medidas es el financiamiento externo. Se ha logrado obtener nuevos préstamos de organismos internacionales para aumentar las reservas de divisas. Y esta medida justamente busca fortalecer las reservas internacionales y estabilizar el tipo de cambio. Después también se ha hecho una liberación de exportaciones, se ha eliminado el control sobre las exportaciones de varios productos, lo que también va a permitir una mayor entrada de divisas al país. Esta medida busca justamente incentivar las exportaciones y generar más dólares. En ese sentido, hemos visto muchas empresas en los últimos años post-pandemia y antes de la pandemia, muchas empresas bolivianas se están dedicando a exportar muchos de sus productos, lo que demanda justamente más insumos, tanto en envases, embalajes, y también productos para insumos para la industria agroalimentaria, como lo detallamos en líneas arriba. Por otro lado, también el gobierno central ha establecido control a bancos privados, se ha establecido un control más estricto sobre las operaciones de los bancos privados en relación al manejo de los dólares. Se han fijado tasas máximas de transferencia y se han establecido sanciones para quienes incumplan estas disposiciones. También se ha visto que es de muy buena utilidad realizar una facilidad para la importación de combustible, ya que en Bolivia hay una subvención de que el gobierno ha realizado el combustible. Se han simplificado los trámites para la importación directa de combustible por parte del sector privado, lo que busca garantizar el abastecimiento interno y reducir la presión con las reservas internacionales. En sí, estas medidas pueden tener un impacto directo en las empresas peruanas que operan en Bolivia o que deseen ingresar a este mercado. Las medidas implementadas por el gobierno buscan justamente estabilizar la economía y generan un ambiente más favorable para los negocios. Los peruanos deben estar atentos a todo esto y aprovechar justamente todas las oportunidades que nosotros les estamos presentando para el desarrollo de sus actividades en el mercado boliviano. Seguido de ello, vamos a ver el cuadro justamente de lo que es las relaciones comerciales entre Perú y Bolivia. En sí, queremos mostrar un cuadro comparativo hasta julio del 2024, haciendo una comparación del 2023. Como podemos ver, hay un crecimiento en general del 17%, lo cual demuestra justamente a Perú como uno de los principales socios comerciales de Bolivia y un incremento en general de las exportaciones de Perú a Bolivia, y la demanda de productos peruanos de Bolivia hacia Perú. En sí, la relación comercial entre Perú y Bolivia ha experimentado un notable crecimiento en los últimos años, evidenciado por una recuperación significativa como detallamos en las exportaciones entre este año y el año pasado. Este dinamismo comercial se ha visto impulsado por varios factores, como la profundización de los acuerdos comerciales, la creciente demanda de productos peruanos en el mercado boliviano, la diversificación de la canasta exportadora, que ahora incluye productos de mayor valor agregado. Esto ha permitido justamente fortalecer estos lazos y en sí, la demanda ahora de los empresarios bolivianos es más tirada hacia Perú por los acuerdos comerciales, el fuerte relacionamiento, el acuerdo de la can y la diversidad de productos que nosotros tenemos. Ahora, en esta imagen podemos ver la participación que se tuvo como PROM Perú en la Expo Cruz 2023, en la cual se contó con la participación de dos empresas. Como nuestra subdirectora Sayuri Sakihama nos comentaba, ahora nosotros estamos apostando por un pabellón completo en la cual la representación va a ser mucho más fuerte y vamos a poder tener más llegada a potenciales oportunidades en el mercado de Santa Cruz y el Boliviano. Finalmente, nosotros agradecemos mucho este espacio que nos han dado para que demos una imagen, un pantallazo más que todo a detalle de lo que representan las oportunidades y cómo es relacionarse con el empresario boliviano. Obviamente, nosotros estamos abiertos a cualquier consulta y esta presentación también se la podemos compartir con todos los empresarios o con cualquier empresa que lo requiera. Nuestra directora, como les comentaba, no pudo justamente asistir por problemas técnicos, es la señora María Teresa Villena y cualquier información complementaria que pudieras necesitar pueden comunicarse con nosotros. Agradecemos mucho su tiempo y, bueno, muchas gracias. Correcto. Muchas gracias, Juan Carlos, por los alcances brindados con relación al mercado de destino, tanto en relación comercial como también de coyuntura del mercado boliviano. Correcto. En el caso de tener alguna consulta o duda con el tema expuesto, por favor, pedimos que la consulta en sí sea ingresada a través del chat para ser alcanzada al expositor correspondiente. ¿De acuerdo? Vamos a dar un momento para revisar qué consultas hemos recibido. Gracias. Correcto. Me parece, Juan Carlos, que has dejado bastante claro los alcances con respecto a la coyuntura e información comercial del mercado de Bolivia. Hay una consulta que si bien ha ingresado es correspondiente a un tema que puede ser atendido un poquito más adelante. ¿Correcto? Pedimos un poquito de paciencia para la persona que ha ingresado a esta consulta. ¿Correcto? De acuerdo. Ok. Juan Carlos, tengo una consulta. ¿Te escuchamos? Sí. ¿En qué moneda se recomienda negociar? ¿En dólares o en bolivianos? Esto ya depende mucho del empresario pero bueno, como ahorita justamente está el tema de la escasez de dólares y bueno, generalmente es importante resaltar que las empresas bolivianas negocian en bolivianos, ¿no? Pero es indistintamente porque se puede negociar en cualquiera de las dos monedas. Pero generalmente justamente las empresas negocian en bolivianos. Correcto. Por favor, en este caso las consultas pedimos que sean ingresadas a través del chat. Muchas gracias. A ver, tenemos están haciendo algunas consultas de confirmación respecto a los dólares quieren saber si hay algún tipo de restricción de ingreso ¿no? Con respecto a ¿hay algún tipo de restricción de dólares para el ingreso de esta divisa a Bolivia? Claro, se admite hasta el ingreso de 10 mil dólares pero después de eso no hay ninguna otra restricción pero hasta 10 mil ¿no? Correcto. Ok, creo que tenemos algunas consultas un poquito puntuales ¿de acuerdo? Dentro de acá es importante rescatar los alcances que ha brindado el especialista en materia general y de igual forma no tener presente que la situación se encuentra en desarrollo y tendrá que ser evaluada dependiendo del negocio ¿correcto? Ok, ¿listo Juan Carlos? No, muchas gracias vamos a pasar al siguiente bloque ¿correcto? que es el de conocimientos para un desarrollo adecuado de operaciones en Bolivia nuestro primer ponente es el señor Roberto Munarriz que es especialista en asistencia empresarial del departamento de programas y proyectos multisectoriales no de igual forma actualmente tiene a cargo los programas de gestión comercial marketing estratégico y desarrollo de packing no el tema a presentar se ha relacionado a capacitación de preparación pre-rueda de negocios y técnicas de negociación Roberto hola Juan Carlos ¿qué tal? ¿me escuchas bien? sí correcto te escuchamos por favor para que puedas compartir tu presentación ya me da la opción porque mejor está ¿me confirma si se está bien sí logramos apreciarla sí está listo ok muy poco tiempo bien a la etapa de la pre-rueda bueno esta etapa la norma general es que se recomienda prepararse un tiempo de dos a tres meses antes del evento comercial ¿no? eso es lo ideal es una norma es una sugerencia para futuros eventos si ya lo han hecho así excelente ¿no? entonces para empezar normalmente requerimos siempre simpleza muchas veces hacemos cotizaciones muy extensas con una larga presentación mucha literatura y simplemente recibimos respuestas de un solo ok entonces debemos ser bastante simples concretos ir al grano de cómo presentar nuestra oferta exportable igual en un evento comercial hay poco tiempo entonces hay que ser concretos ¿no? acá no pueden contar la historia linda bonita ¿no? tienen que ser bastante simples y proporcionar información que le interesa realmente al comprador muchas veces la preparación también puede jugarnos en contra a veces pasa que la empresa solamente vende al exportador a nivel local es decir lo está haciendo un incoterm ex-work y al estar acostumbrados a ese tipo de ventas no solemos tener pues toda una lista de precios con otro tipo de incoterm entonces ustedes necesitan conocer cuáles son sus precios y es más si pueden elaborar una lista de precios con diferentes tipos de incoterm eso también es bueno entonces muchas veces tampoco no puedo enviar un precio estándar porque uno me puede pedir pues tres lotes otro me puede pedir veinte lotes entonces debo especificar a qué cantidad corresponde el precio que estoy ofreciendo entonces si el cliente requiere ciertas especificaciones que no forman parte del precio que estás ofertando pues se debe indicar que se va a enviar o se va a preparar una nueva cotización en base a las características que quiere este cliente y obviamente el cuaderno de negociaciones sirve para esto ahí vas a anotar o van a anotar ustedes cuándo se va a enviar esta información en base a lo que ha solicitado este cliente también debemos tener en cuenta que debemos elaborar un calendario de la oferta algo que tienen muchos de ustedes o un cronograma de entrega también qué meses hay disponibilidad del producto qué meses hay disponibilidad de metadera prima qué meses la planta está de repente en procesamiento disponible y eso también se debe especificar en la cotización o en el precio que estás ofreciendo la cotización de tal mes a tal mes y punto hay que ser precisos en eso también profundizar en el conocimiento del mercado es bueno acá hay bases de datos por ejemplo gratuitas o que tienen un pago como Semperitrade y otros que son gratuitos como Sunat PromPerú también les puede proporcionar información estadística entonces es ideal siempre contar con estas estadísticas de arruanas sobre qué precios ya están comprando en dicho país qué empresas peruanas ya están vendiendo en ese país conocer los requisitos de acceso si puede ingresar o no mi producto a un determinado país los canales de distribución cuáles son los principales distribuidores si tengo que vender a través de un broker a través de un importador a través de una gente a través de un mayorista etcétera ese conocimiento es previo finalmente también no deben de olvidar la preparación de materiales promocionales la tarjeta de presentación bueno ahora ya se utiliza un QR mucho más simple sin embargo si ustedes continúan todavía con la tarjeta física revisar si esa tarjeta pues está actualizada si funciona el número o ya cambió si la web que está en mi tarjeta ya se encuentra activa si este correo de la tarjeta también está activo ya lo cambié la información de contacto siempre debe estar actualizada no es válido tachar con un lapicerito y decir no eso no es bueno eso no es profesional entonces otros otras empresas también o muchas empresas en realidad para diferentes eventos comerciales en su firma del correo suelen poner que van a estar presentes en tal evento comercial si es una feria pues ponen vamos a estar en el stand tal lo tienen ahí brandeado en la firma del correo otra cosa que tienen que es preyo a la rueda es sobre todo conocer la comunicación hacia afuera en realidad no tener una web genera muchas dudas por parte de un potencial comprador todos ustedes si las tienen es raro más bien encontrar alguien que no la tenga la web no debe estar sobrecargada de mucha información lo importante es que la información que esté ahí de contacto siempre esté actualizada lo sugerible es poner el nombre de la persona rmunarris arroba empresa tal por general ponen info o ventas esto no es bueno porque el trato es en realidad entre personas deben poner la ubicación algunos ponen el ru también eso es bueno facilita al comprador ubicar información por RUC muchos suelen considerar el candelario de la producción también los procesos especificaciones he visto también que algunos ponen las fichas técnicas del producto también hay que revisar las redes sociales sobre todo las que son empresariales pues el LinkedIn o el LinkedIn el Facebook Instagram si es que se utiliza en el mercado objetivo revisar si hay un buen video algunos están activos otros no es decir hay que revisar toda la comunicación online ya que el interesado el comprador potencial si lo va a hacer ellos van a revisar otra cosa que deben de hacer también es googlear googlear su nombre el nombre de la empresa de ustedes deben saber de repente están sancionados por Google y ustedes no lo saben entonces deben saber que sale cuando googlean el nombre de su empresa sale información positiva información negativa del representante del gerente sale algo bueno sale algo malo entonces eso también tiene que ver porque el comprador si lo va a hacer la presencia web no debe exagerar la información ya les decía la visión muy corta de repente no las pone porque igualmente ya nadie las lee la información que muestro debe ser concreta mostrar rápidamente nuestra propuesta de valor es decir lo que resolvemos para el comprador y siempre para resolver este puntito porque hay una duda en lo que es la propuesta de valor es preguntarse ¿qué información es relevante para mi comprador o para mi usuario? ¿le interesa la certificación? ¿le interesa el proceso? ¿le interesa la materia prima? ¿les interesa si unas fibras de calidad? ¿les interesa si cuido el planeta? ¿si soy socialmente responsable? ¿si cuido el agua? ¿de repente les interesa si no hay contaminantes? ¿qué les interesa? esas son cosas que ustedes saben muy bien porque eso es lo que más se preocupa el comprador en que se cumpla en relación a su oferta ¿no? ¿les interesa de repente ver quiénes son mis clientes? ¿si el producto es alérgeno? entonces eso hay que plasmarlo de forma correcta y concreta mostrar las certificaciones si es bueno porque tienes una auditoría de un tercero y puedo confiar en ustedes como comprador ¿no? si en caso bueno no en el caso si tienen las fichas técnicas para otros mercados que no son hispanohablantes pues te recomienda tenerlas traducidas ¿no? entonces algo tan bueno como un evento en promoción comercial no es no hay que desaprovecharla tengo que demostrar que me he preparado y debo tener los brochures catálogos si tengo alguna presentación digital o de repente estoy yendo con mi laptop o con una tablet también antes de la rueda hay que tener un formato de cuaderno de negociación seguramente les va a proporcionar con Perú o de repente ustedes llevan su formato el cuaderno está solamente dirigido a levantar información del cliente en el momento en el que ustedes están reunidos ¿no? también hay que tener formatos de respuesta a compradores una vez que has terminado la reunión te comprometes a enviar tal información esos formatos van a servir para eso hay que tener una plantilla de cotización en base a diferentes incotermos especificar también con cuál de ellos estoy cotizando ¿sí? o sea por ejemplo un comprado en Estados Unidos te puede pedir le estás vendiendo FOB y si no indicas FOB Callao ellos pueden entender que es FOB Miami hay que especificar con qué incotermos estoy cotizando y también qué especificaciones estás cotizando si es paletizado si es al guiso y también indicar la validez del precio un mes una semana quince días etcétera porque todo cambia rápidamente entonces las cotizaciones deben especificar esta vigencia porque estamos sujetos a cambios por factores externos o ajenos a ustedes entonces indicar que puede haber incluso un ajuste del precio si es que se produce alguno de estos factores que son ajenos a nosotros y no lo controlamos como el caso de la pandemia los fotos de los petes se triplicaron eran muy caros también deben tener una caja o un maletín en este caso con el material que van a llevar tener ahí su cuaderno de negociación si pueden llevar la engrapadora para si reciben la tarjeta si es física pues la engrapan ahí al cuaderno de negociación se recomienda para ferias se recomienda mínimo 50 de ellas por día para ferias en este caso ustedes ven con cuántas personas se van a reunir con cuántos clientes y lleven esa cantidad igual de brochures catálogos si de repente algunos usualmente llevan un usb que no se le entregan a todos se le entregan a algunos cuantos o si no simplemente un QR donde puede acceder a toda la información entonces si van a haber muestras también hay toda una logística detrás de las muestras aquí también es clave algo que resaltar acá es la selección del personal que va a participar en el evento se debe saber muy bien quién va a ser el interlocutor y quiénes van a ir con esta persona entonces el interlocutor es quien va a hablar y no debe ser interrumpido bajo ninguna circunstancia entonces esta persona que representa la empresa debe estar preparado para preguntas frecuentes para preguntas también muy específicas por ejemplo cómo se cosecha cómo se transporta si el proceso es manual mecánico los que van deben de saber del producto y del negocio por eso hay que definir muy bien quién va a participar porque generalmente también hay compradores que son muy muy incisivos no muy específicos quieren detalles quieren saber cómo cuál es saber el proceso de la materia prima el proceso de la fibra cómo se realiza el transporte quizás quieren conocer sobre la trazabilidad o quieren saber cómo se evita un determinado problema qué técnicas se utilizan para el acopio clasificación entonces hay que tener cuidado ¿no? si el comprador quiere saber con qué laboratorio hacen un determinado análisis o test también tienen que tener esa información entonces si no tenemos alguien que no está preparado que no conoce la parte técnica y demás detalles pues puede haber inconvenientes ¿no? entonces si solo se sabe de precios cotizaciones va a ser un poco más complejo ¿no? entonces si hay preguntas muy técnicas entonces hay que ser claro ¿no? para qué no lo tengo en este momento y voy a enviar la información al final la rueda o al financier la rueda o en una fecha pactada entonces me refiero a enviarlo al correo por correo electrónico ¿no? entonces un punto que quisiera reforzar es aconsejable hacer siempre una verificación de estas empresas antes del evento ya sea por Google por BIM o el buscador que ustedes utilizan para ver qué información también sale sobre estas empresas y las web que venden quizás tienen una línea virtual de repente venden el producto tal cual ustedes lo ofrecen o quizás entra un proceso o un reproceso entonces es bueno hacer esta pequeña integración y lo mismo van a hacer ellos con ustedes ¿no? bien durante la rueda esta ya es la segunda etapa hay que irse hay que ir vestido de acuerdo al evento internacional ¿no? tampoco es una cena de gala no es tampoco un derroche de elegancia un blazer estaría bien no van a ir con un smoking entonces un sport formal puede ser lo más adecuado ¿no? algunas reuniones pueden parecer una entrevista de trabajo ya que su alumno está hablando entonces no se trata de disparar y convertirse en un monólogo ¿no? es necesario tener en cuenta lo que está diciendo el cliente para eso ustedes deben preguntar ¿no? ¿a qué se dedica? a veces ni sabemos no estamos seguros de quién es ese cliente de repente es un broker no lo sabemos el broker no les va a pagar el que paga es el importador entonces por eso hay que preguntar ¿a qué se dedica? ¿qué tipo de cliente es? ¿a quién es o quiénes representan? entonces muy ligado a lo que mencionaba inicialmente es que debemos conocer muy bien nuestro producto muchas veces a los clientes les gusta hablar con la persona que conoce más del negocio y el producto ¿no? entonces también se debe aclarar que los precios son bajo determinadas características lo que les comentaba hace un momento hay que precisar hay que ser precisos y claros ¿qué características estoy cotizando? y debo conocer a través de qué puntos de acceso puertos aeropuertos pues va a ingresar la mercadería y tener precios para cada punto de acceso eso es bueno eso es lo más sugerible la presentación debe ser también corta de su empresa no hay mucho tiempo no van a tener mucho tiempo menos de 30 minutos tienen por eso les decía no es bueno extenderse hay que indicar rápidamente cuál es nuestra propuesta para eso debo saber qué les interesa también a ellos también pueden tener compradores que son grandes pero a veces no tienen ni idea de cuál es la logística de cómo llevar el producto a su país entonces pueden ofrecer la posibilidad de hacer un incoterio de BP de repente es decir el comprador no va a mover ni un solo dedo hasta ver el producto en su almacén entonces si le gusta la idea al comprador pues bien está interesante y aquí también va a entrar a taller con negociaciones que les permite que les va a permitir a ustedes decirle al cliente cuáles son los siguientes pasos igual va a permitir a ustedes anotar todo lo que está solicitando el cliente quizá requiera un precio para otro punto de acceso quizá pide formatos de registro proveedor probablemente hay que validar un nuevo precio por cambios que está solicitando el cliente en el empaque quizá solicita un análisis específico que no está contemplado en el precio de ustedes también pueden solicitar algún cambio en el producto entonces el cuaderno sirve para eso entonces después el cuaderno esa información que tú tienes en el cuaderno va a servir para que te pongas en contacto con ellos después de que ha culminado el evento comercial y darle la información que ellos necesitan y el tiempo lo establecemos ustedes ya sea al financiar la rueda el día siguiente la información que puede demorar hay que ser sensatos en decir tal fecha pueden ver esta información porque me va a demorar tal información entonces precisar ser claros por eso es bueno negociar preguntando ¿cuándo necesito el producto? ¿en qué periodos? ¿qué adaptaciones? ¿hay un cambio en la etiqueta? etc. eso es lo que hay que siempre tener en cuenta para eso está el cuaderno de negociación lo positivo y lo habíamos comentado en una diapositiva anterior saludar saludar a los compradores debemos ser observadores atentos a las preguntas que ellos están haciendo a muchos orientan ¿no? el mismo exportador orienta al comprador les da algunas sugerencias de cómo presentar el producto etc. entonces un buen comercial habla menos y suele ser más preguntón un buen comercial escucha más normalmente los clientes muchas veces conocen el producto mejor que ustedes mismos ¿no? entonces yo voy respondiendo a medida que el cliente necesita la información y a veces nos olvidamos de preguntar ¿no? como les decía permitir al empresario incluso modificar algunas especificaciones técnicas y de repente que le beneficie al cliente ¿no? entonces hay que preguntar y anotar guardando contactos ¿no? después de que la rueda después de la rueda lo que debo hacer es mantener una base ¿no? toda la base que he generado en la rueda de negocios guardar esa información para poder utilizarla en la última etapa que es la etapa de seguimiento ¿no? termino mis reuniones y debo mantener la comunicación a través de correo electrónico y enviar todo en todo lo que nos hemos comprometido entonces también debo responder a esas preguntas que han quedado pendientes ¿no? como les decía si no sabes algo ¿sabe qué? voy a averiguar y tal fecha estoy enviando la información también deben ver si el producto tiene alguna restricción al mercado si debo enviar una nueva propuesta en base a una nueva especificación después del evento o el lapso de reunión y reunión también lo que debo hacer es calificar a este cliente puedes utilizar las letras ABC o del 1 al 20 o como ustedes prefieran hacerlo ¿no? o bueno o malo excelente este cliente o pésimo acá pueden calificar a un cliente con el que ya bueno están cerca cerrar un negocio lo pueden calificar como excelente o con la letra A pueden utilizar la letra B de bueno si este año quizás no hace un negocio porque de repente ya no hay producto pero sí el próximo año porque al cliente también le gustó y está interesado puede ponerle letra C o regular si el cliente quizás pide mucho ¿no? clientes que piden demasiadas cosas y muchas especificaciones y en realidad hace que el producto sea caro pero igual no hacer negocios con él porque no o quizás él también te puede recomendar o seferir a otro cliente ¿no? entonces también puedo poner nota a un cliente pésimo ¿no? si el cliente está involucrado o en actos ilícitos si está rojo en el sistema financiero información financiera eficiente bueno solo basta a veces con googlear a la empresa o incluso comprar una base de datos con información financiera en Coface o Danambrace que tiene información de muchas empresas en todo el mundo ¿no? claro obviamente tiene un costo ¿no? pero ¿qué prefieren perder? ¿prefieren perder 30 mil dólares o prefieren perder 250 dólares? hay que tener en cuenta eso que no ser lo negativo no comer obviamente no fumar es una falta de consideración a la otra persona el celular por favor en vibrador o simplemente lo apago para evitar interrupciones tampoco nos muestran aburrimiento cansancio desgano aunque desde un inicio ustedes se den cuenta ¿no? a veces pasa eso que mi producto no es lo que ellos están buscando igual le vamos a cumplir hay que cumplir hay que quedar bien y más tarde como decía uno nunca sabe quizás este comprador le puede recomendar a otro que sí lo necesite hay que quedar bien y bueno llegamos a esta etapa ya del seguimiento de la de la post rueda es una de las etapas que es una también es importante como la preparación acá en realidad hay que hacer todas las coordinaciones de acuerdo a los compromisos que hemos quedado con el cliente por ejemplo el seguimiento del envío de las muestras enviar las cotizaciones enviar la documentación que hemos acordado también es un momento en la post rueda en donde debo evaluar si logré mis objetivos si vendí el stock que yo buscaba ver qué problemas tuvimos qué debilidades hemos encontrado cuando hemos participado en la rueda quizás no contamos con una certificación que exige al cliente o de repente no estamos preparados para un evento de esta magnitud quizás hemos tenido fallas técnicas bueno entonces hay que revisar eso ¿no? entonces en este momento también hay que enviar un correo a todas las empresas con las que se han reunido así no haya no haya estado interesado o por lo menos agradecer entonces si me oferta no les interesó igual hay que recordarles a este potencial cliente sobre nuestra empresa sobre nuestro producto y compartirlo en este punto lo curioso y pese a que esta etapa puede ser muy decisiva muchos no envían la información en la información que has acordado con este potencial cliente así por más simple que sea o muchos no envían las muestras otros están esperando pasivamente que el cliente les diga oye me gustó tu producto cotízame ¿no? o véndeme a veces pasa que solo le escribimos al que si quiere hacer negocios contigo también sucede que el exportador ya no responde porque ya no tengo producto en definitiva sí o sí hay que responder básicamente para tener contacto y ya que en un futuro pueden contar contigo ¿no? entonces esa lista de clientes que ustedes han hecho en la rueda más adelante puede generarles rentabilidad imagínense que más adelante ustedes tienen un excedente y no hay clientes en ese momento les va a servir esa base de datos acá también hay una regla que hay que tenerla en cuenta ¿no? que es la regla de las 72 horas quiere decir que después de ese tiempo toda la comunicación muy buena quizá la excelente comunicación que has tenido con él la química que hubo en ese momento de la rueda se pierde en caso si ustedes no envían esa información que se ha acordado entonces sí o sí hay que responder a lo que se ha acordado en la rueda de repente hay algunos puntos que quizá demoran ¿no? y si demoran hay que comunicar hay que decirle al cliente ¿sabes qué? se viene trabajando en la propuesta porque necesita información de mi operador ya entonces envía indicar cuándo se va a enviar esa información también puede pasar que la la presentación de una empresa puede ser mediocre pésima pero le gustó el precio y la experiencia que ustedes tienen entonces el seguimiento puede ayudar a recuperar esa inversión entonces y continuar con el contacto con este potencial cliente ¿no? bueno ya la evaluación prácticamente finaliza el tercero el sexto mes al año ustedes ya pueden hacer una evaluación final de los resultados de un evento de promoción ¿no? y llegamos a esta etapa que es bastante simple las técnicas de venta vamos a mencionar unas tres que están relacionadas al seguimiento y las condiciones de venta y es algo que les comenté hace un momentito ¿no? es básicamente analizar los intereses de la contraparte les decía ¿no? que yo tengo que saber o entender exactamente para qué se usa el producto y a veces no lo sabemos entonces una simple pregunta puede cambiar toda la venta porque esta etapa es de la venta ¿no? un ejemplo les pongo que nos sucedió con una empresa que exporta mango ellos tenían mango chan los mangos cuadraditos cortaditos las certificaciones de este mango son 20 por 20 o 25 por 25 y el margen que ellos tienen de cortes malos es de 1 o 5% muy bajo ¿no? entonces en esa línea de producción hay pedazos que no pasan y van como cortes irregulares ¿no? y estos cortes irregulares pues se venden muy baratos ya que el tipo de cliente que busca eso son los que hacen jugos ¿no? o sea lo van a licuar no importa la forma que tengas lo van a licuar da igual pero un comprador le solicitó un precio más barato de lo normal les pidió un dólar de 45 si no no recuerdo pues cualquier exportador pues lo manda lo manda lejos ¿no? pero si ellos analizaron los intereses entonces le preguntaron ¿para qué es el producto? entonces cuando preguntaron eso abrieron una nueva línea de comunicación ese cliente quería mango chunks 20 por 20 porque así es como se lo compraba pero lo que realmente necesitaba era pues un corte irregular ya que los clientes que este importador necesitaba sus clientes eran pues para hacer cubos ¿no? pero él quería chunks bueno entonces lo que ellos hicieron o se les ocurrió es subir el porcentaje de corte irregular al 40% entonces y si el cliente aceptaba estas especificaciones podían llegar a ese precio incluso utilizando otro tipo de caja podían bajar el precio ¿no? entonces felizmente el cliente aceptó no hubo problema entonces pues bueno para él entonces es entender para qué usan el producto la conclusión es que hay que hay que entender para qué se usa el tu producto ¿no? para qué lo usan analizo sus intereses en la otra parte qué canales de venta tienen ellos ¿no? debo preguntar qué se hace con eso va a ir a un restaurante a qué tipo de canal va a ir a un canal retail y aquí lo que pueden hacer ustedes es variar sus especificaciones como le hizo como le hizo esta empresa en con su comprador ¿no? básicamente para llegar al precio que requiere el cliente ¿no? y si el cliente aprueba estas especificaciones pues excelente ¿no? bien por la empresa bueno ya para terminar los factores a tomar en cuenta la precisión les decía ¿no? a veces el importador pregunta ¿cuánto me puedes vender? y la empresa responde ¿y cuánto me puedes comprar? entonces el cliente dice bueno ya necesito 10.000 y el exportador dice bueno solo puedo con mil entonces ¿por qué desde un inicio no dijiste que solo puedes con cierta cantidad? eso no es profesional sean claros hay que ser precisos ¿no? como les comentaba hace un momento ¿no? también se debe indicar el precio que estás ofreciendo es bajo determinadas características es paletizado sin paletizar para este tipo de etiqueta para este color para este proceso para este tipo de caja este precio es para este empaque es bajo esta vigencia por eso es importante para ustedes ser precisos y definir qué cosa estás cotizando con ese precio ser preciso el otro punto ser realistas a veces me emociono ¿no? diciendo uy sí el embarco hace por qué más semana pero se puede tener retrasos en la materia prima ¿no? hay que se puede puede haber retrasos en el ciclo productivo entonces hay que indicar ¿no? ser realista no es no es hay que tener cuidado responsable les decía una vez que culminamos la rueda que hay que hacer enviar toda la información con lo que en lo que en lo que nos hemos comprometido y también agradecer cronograma y pasos siempre comunicar avisar si hay algún cambio de repente no hay disponibilidad de contenedores o no hay booking entonces debo informar siempre al comprado ¿sabes qué? también ha pasado esto y vamos a postergar comunicar eso siempre es muy valorado ¿verdad y transparencia? igual en verdad y transparencia hay que comunicar si tengo algún retraso si tengo alguna variación básicamente vivimos en un mundo incierto entonces hay que tener cuidado entonces comunicar debo informar al cliente mientras más claro sea con la información pues mejor impresión tengo como exportador ¿no? entonces hay que tener esos puntos siempre en cuenta este es un ejemplo de cuadernos de negociaciones seguramente ustedes ya manejan uno que es muy sencillo para ustedes y finalmente ¿no? en una buena en una situación de negociación el buen humor ayuda las personas de buen humor son más cooperativas provocan reciprocidad suelen obtener mejores resultados que los negociadores descontentos ¿qué no dijo? lo dijo este señor Daniel Kahneman que es premio Nobel de economía bueno es economista es psicólogo bueno de metalete falleció este año en marzo de este año y él hizo muchas evaluaciones del comportamiento humano dentro de sus evaluaciones se encontró pues esto ¿por qué? porque básicamente una cosa que hace la venta más sencilla es sonreír ¿no? porque la actividad no es entre robots somos humanos entonces hay que tener buena buena perspectiva buena presentación hay que sonreír ¿no? para que cuando estén al lado de un potencial cliente y finalmente estas son dos bases que les mencionaban donde pueden comprar información para saber con qué empresa estoy negociando así un cliente sea así Joe Biden o Elon Musk les presente a un potencial comprador ustedes deben implementar un protocolo muchas empresas tienen establecido un protocolo para verificar a un cliente estas son dos bases para que en donde pueden comprar información de la empresa ¿no? alguno desde la más simple que es un semáforo hasta otros que son mucho más completos con el nombre de los accionistas los representantes información económica financiera de la empresa ¿no? muy bien entonces eso ha sido toda la presentación en cuanto a cómo participar en un evento de promoción o con una preparación previa al evento correcto estimado Roberto muchas gracias por todos los alcances brindados ¿no? durante la ponencia que has realizado de este primer tema que es muy importante que las empresas y los empresarios tengan presente ¿no? para el desarrollo ¿no? de su actividad económica de su actividad económica de exportación ¿no? y que esta sea bastante satisfactoria y así también sea logre concretar las operaciones ¿correcto? vamos a dar un momento por si alguien tiene alguna consulta o duda y la puede ingresar por el chat para que sea respondida por el especialista cabe igual de igual forma precisar que esta correspondiente sesión está siendo grabada y de igual forma el material también se ha compartido con ustedes ¿correcto? muchas gracias Roberto gracias Juan Carlos éxito saludos empresarios continuando con la correspondiente agenda de este segundo bloque ¿de acuerdo? hemos visto en el primer punto lo importante de tener diferentes conocimientos para poder concretar nuestras operaciones y de igual forma es también muy importante tener conocimiento de ciertos procesos que nos van a ayudar a nosotros a poder entender un poco más como mitigar en cierta forma los riesgos que podemos asumir como parte de una operación ¿no? en el extranjero en cualquier lado del mundo pero en este caso el día de hoy con respecto a conocer el proceso de la gestión de cobranza internacional en Bolivia como destino nos está acompañando el señor abogado Miguel Mardonés del estudio de abogados ratio leyes de Bolivia el señor Mardonés ¿correcto? como bien indico pertenece al estudio de abogados ratio leyes y entre sus clientes han estado la asamblea constituyente de Bolivia empresas de seguros empresas del sistema financiero la cámara de exportadores de Santa Cruz la sociedad boliviana de cemento los yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos la superintendencia general de minas la superintendencia de pensiones y valores de pensiones valores y seguros el ministerio de desarrollo económico el ministerio de justicia y el ministerio de justicia y derechos humanos ¿no? así como defensa pública el correspondiente señor Miguel Mardonés de acuerdo tiene una formación académica en el AC ethics and compliance initiative certificate por LPS también certificado también tiene una certificación ¿no? participación por el INCAE business school de acuerdo también con la Cámara Nacional de Comercio de Bolivia de igual forma tiene un máster en derecho de los negocios ¿no? por la universidad de Vitoria y decanato del ilustre colegio de abogados de Madrid ¿correcto? de igual forma él ha sido ha contado con ciertos cargos directivos como miembro del directorio de la Bolsa Boliviana de Valores miembro del directorio de la Sociedad de Estudios Geográficos e Históricos de Santa Cruz presidente del directorio de la Cámara Boliviana de Franquicias en Bolivia miembro del directorio de la Cámara de Exportores de Chukizaca miembro del directorio de la Bolsa Boliviana de Valores miembro del directorio de la Sociedad de Estudios Históricos y Geográficos de igual forma de Santa Cruz ¿de acuerdo? de igual forma tiene varias publicaciones que ha hecho que ha realizado en diferentes temas relacionados a la materia legal y de derecho ¿correcto? doy este pase al señor Miguel Mardonés quien nos va a compartir información muy importante con respecto al proceso de gestión de cobranza internacional en Bolivia estimado señor Mardonés me escucha muy buenos días muchas gracias estimado por la presentación y bueno un poco agradezco a PROMPERÚ muy buena la iniciativa próximos a la feria de tener esta previa charla, esta previa capacitación a mis antecesores señor Requena, señor Mujamís bastante precisas, bastante prácticas y bueno un poco bajo el mismo tenor voy a intentar ser lo más práctico posible a pesar que el tema que me toca obviamente un tema jurídico que normalmente es un poco pesado ¿no? bueno no obstante vale la pena tener un contexto un contexto general ya que todo texto fuera de un contexto decimos que es un pretexto este contexto general este contexto general es que en Bolivia Perú somos parte de la comunidad andina junto con otros países Bolivia es parte de Aladi por supuesto ¿no? por las corrientes políticas que estamos en los últimos 20 años ¿no? y tenemos ciertos tratados internacionales de inversiones y de doble tributación con países como Perú, Argentina, Panamá, España etcétera etcétera Bolivia también ha sido aceptado como miembro pleno del MERCOSUR hace a principios a mediados o principios de este año y tenemos según el propio convenio de cuatro años para empezar a homogenizar nuestras partidas arancelarias a nivel internacional y de comercio exterior desde el punto de vista obviamente hablo jurídico en la mayor parte del tiempo ¿no? hace que Bolivia se haya operativizado como una especie de bisagra entre dos bloques que son MERCOSUR y Comedia Andina con obviamente diferentes productos diferentes intereses por un lado está la CAF por otro lado está FONPLATA ¿no? pero ahí los países que tengan la mayor la mayor cintura la mayor estrategia ¿no? definitivamente pueden sacar mucha ventaja de esta participación de Bolivia en los dos bloques concretamente hablo de por un lado Brasil ¿no? y por otro lado Perú que tienen unas economías bastante fuertes ¿no? que son bastante conocidas a nivel internacional por la seriedad de los negocios y la capacidad de sus productos de exportación ¿no? y por supuesto que puede funcionar Bolivia como una especie de bisagra en ciertos beneficios arancelarios impositivos y hasta de logística podría decir por ejemplo el tema de la bioceánica para poder comunicar a Atlántico y Pacífico bueno un poco bajo este bajo este contexto general como ya nos un poco comentó el señor Requena ¿no? Bolivia Bolivia está con un tema de una escasez de dólar Bolivia está a un año de elecciones para elegir presidente ¿no? lo cual hace que surjan bastante oportunidades justamente en el tema de la feria nosotros participamos acompañamos al consulado de Perú porque trabajamos muy de la mano con ellos en Santa Cruz y ya al crecimiento exponencial que han tenido para este año con el pabellón y más de 60 empresas que van a participar definitivamente están viendo creo yo una oportunidad en Bolivia ¿por qué? porque Bolivia al exportar como muy bien decían gran parte de lo que son commodities y minerales realmente importa en un 80% los productos que tenemos y los mercados naturales de importación son Perú son Brasil en algo Argentina y bueno y países terceros como Estados Unidos y demás en muy poca proporción entonces un poco entrando al tema que me toca exponer que prácticamente se trata de un proceso de gestión de cobranza internacional este proceso de cobranza internacional obviamente lleva consigo un respeto primero a los tratados internacionales que partan de la comunidad andina ¿no? en la comunidad andina tenemos tratados internacionales sobre propiedad intelectual propiedad industrial tenemos tratados internacionales sobre libertad de tránsito tenemos preferencias arancelarias etcétera etcétera que obviamente facilita un poco el comercio en lo que se refiere a lo que es el flujo entre ambos países además de eso nosotros en el tema jurídico tenemos cierta normativa que facilita la homologación de los fallos de un país a otro en temas de cobranza temas de tradición temas de homologación de documentos temas de divorcios matrimonios etcétera etcétera que obviamente no es el tema abordarlos pero si tenemos una relación ¿no? de ciertos convenios y ciertos tratados Perú Bolivia que pueden favorecer también el tema de la rapidez en la gestión de la cobranza internacional al margen de los tratados internacionales prácticamente muchos que derivan de la CAN ¿no? también tocamos bastante el tema de un respeto a la constitución política del estado que ha tenido una reforma hace unos ocho años aproximadamente atrás ¿no? esta reforma a la constitución como muchos de los países latinoamericanos que hemos ido viviendo le va restando un poco de protección al tema de inversiones en temas de cosas del estado le restan un poco de protección al tema de la cosa privada ¿no? y fomentan bastante lo que son derechos fundamentales derechos de los pueblos indígenas derechos del medio ambiente no obstante al haber ese cambio constitucional no es tan rápido hacer todo un cambio de una normativa jurídica en un país lo cual significa que aún se mantiene en toda nuestra codificación ¿no? el respeto a la propiedad privada aún se mantiene los mecanismos rápidos de ejecución de cobro medidas precautorias de embargo etcétera etcétera para asegurar una libertad de comercio al interior de Bolivia y por supuesto con los que exportamos y con los que importamos pasando a la siguiente diapositiva por favor ¿no? normalmente ¿no? los medios usuales para concretar un negocio en Bolivia parten desde un contrato comercial una proforma una factura comercial un correo una transferencia un pago parcial una pólice de importación entre otros por experiencia por experiencia que tenemos nosotros nos hemos ido dando cuenta que el formalismo de un contrato comercial es lo menos que se evidencia en el mercado interno ¿por qué? porque normalmente es muy rápido el negocio normalmente es bastante ágil la relación comercial de comprar uria de comprar granos de exportar de importar materiales ¿no? es muy rápido que el contrato comercial por la propia burocracia en su apostilla en su legalización en su ejecución ya el empresario ya tiene su factura comercial tiene su proforma ya se han hecho los pagos y de ahí viene obviamente ya el tema de la pólice de importación y el negocio ya está cerrado ¿no? entonces bajo esta bajo esta rapidez del comercio donde la parte jurídica la parte legal va un poco más atrás va como una tortuguita un poco más lenta si vale la pena ahora bajo la coyuntura actual de Bolivia tomar mayores previsiones en lo que se refiere a asegurarse ¿no? el tema del pago entiendo yo que prácticamente esta charla se refiere a los posibles negocios que se pueden ir desarrollando en Bolivia sobre todo supongo más de un 80% en que Bolivia importe productos de Perú y las empresas bolivianas sean las deudoras ¿no? las empresas peruanas de dichos productos menor porcentaje será el tema de que Bolivia exporte a Perú granos minerales chatarra maní etcétera etcétera y obviamente la empresa peruana sea la deudora pero la obligada sería como acreedora y la que tiene cambio del producto sería obviamente la empresa boliviana entonces estos mecanismos son usuales para concretar un negocio pero ojo hay que hay que valorar cuál es más seguro y cuál es más inseguro ¿no? Bolivia por ejemplo con lo que se refiere al contrato comercial obliga a que se cumplen ciertas formalidades de documento público que esté apostillado eso bajo el derecho internacional y el convenio de Viena que reconoce Bolivia obviamente bajo la teoría del envío y la recepción es posible hacerlo en un mediano plazo hablo de unos ocho días nueve diez días aproximadamente ¿no? la proforma viene a constituirse un mecanismo idóneo de prueba pero no que garantiza una obligación es decir su fuerza de ejecución y de credibilidad es menor la factura comercial acredita si una relación comercial si acredita una obligación de pago que vea la factura pero no necesariamente acredita el cumplimiento de un producto entonces tiene un valor probatorio pero no como un contrato comercial que ya garantiza obligaciones entre partes un mail o una correspondencia en Bolivia se considera una mera prueba ¿no? entonces un mail donde yo cierro un negocio puedo hacer la transferencia parcial o total del pago ¿no? es una mera prueba de que sea perfeccionado algún negocio sujeto a que el juez boliviano evalúe a detalle la realidad de esa operación lo cual significa que es bastante riesgoso y finalmente con el tema de la póliza de importación ¿no? o los papeles de todo el proceso de importación que deberíamos tener el pack list etcétera etcétera ¿no? de igual manera genera si una obligación no obstante no se identifica ¿no? posiblemente el valor real del producto no se identifica el momento del pago entonces vuelve vuelve a ser una mera prueba que no tiene la misma condición que un contrato comercial ¿qué significa eso? que el ideal es tener un contrato comercial en Bolivia redactado bajo el lenguaje boliviano y bajo el lenguaje peruano entiendo que los dos hablamos español pero tenemos nuestros propios modismos y tenemos nuestra propia manera de expresarnos ¿por qué bajo ambas normativas? porque posiblemente el proceso de cobranza inicie en Perú y se tenga que ejecutar en Bolivia o posiblemente el proceso de cobranza se inicie y se ejecute en Bolivia y se tenga que remitir las divisas o el pago lo que corresponda a Perú entonces en un proceso de cobranza al estar interrelacionados ambos países si vale la pena que este contrato sea consensuado entre no solamente la normativa de ambos países sino también la jerga o la redacción que tuviesen estos ahora bien en la siguiente diapositiva nos referimos al proceso de cobranza en Bolivia en lo que se refiere a la validez de las obligaciones ¿no? es esencial ¿no? para que una obligación nazca en Bolivia para importador o para exportador o con cualquier persona que esté radicada en Bolivia no necesariamente nacional que tenga una capacidad legal ¿no? para poder contratar capacidad legal para poder contratar quiere decir que sea mayor de 18 años ¿no? una ausencia de vicios en el consentimiento esto se refiere a que hay que ser bastante cautos ¿no? en la redacción del contrato en el correo ¿no? en lo que se está quedando para evitar que lo que alguna de las partes ¿no? bajo la normativa boliviana argulla un desconocimiento ¿no? y por supuesto que no ha dado su consentimiento alguna forma de pago alguna garantía etcétera etcétera entonces tiene que ser bastante preciso tercer punto es la licitud del objeto motivo y el fin obviamente todos los negocios que se desarrollan y que van a ser reflejados en un proceso de cobranza bajo las materialidades que les voy a indicar o que se refleje en un contrato comercial tienen que ser ilícitos en su objeto motivo y fin no podemos hacer un contrato de compra-venta de sustancias controladas por si deja de tener validez ¿no? y finalmente el consentimiento manifiesto ¿no? esto ¿a qué se refiere? a que por lo general nosotros acostumbramos a poner ciertas cláusulas arbitrales en los contratos ponemos ciertas ciertas penalidades que superan muchas veces hasta el valor del propio producto de la deuda o intereses sobre intereses que es anotocismo entonces todos estos pequeños detalles sin el consentimiento manifiesto de la parte pueden ocasionar prácticamente la nulidad no de la cláusula sino de todo el documento ¿no? entonces si vale la pena ¿no? que seguramente cuando se redacte el documento cuando se redacte un mail se tome en cuenta estos cuatro puntos para que nosotros desde Perú acreditemos en el correo que nos estamos dirigiendo una persona que tiene más de 18 años obviamente va a verificar con su documento de identidad del poder del empresario etcétera etcétera la licitud del objeto motivo y fin esto lo doy por hecho porque obviamente no vamos a un hecho criminal no lo vamos a documentar y tener cuidado cuando hablamos de un consentimiento manifiesto en la forma que la ley establece ¿qué quiere decir esto? ¿no? evitar anotocismos evitar penalidades que superen un 50% que se considera un contrato lesivo de estado de necesidad evitar algunos extremos que pueden causar la anulidad del documento entonces esta estos puntos que obviamente entiendo que son jurídicos pero si vale la pena intentar reflejarlos en los correos que ustedes tengan ya dentro de la dentro del propio dentro del propio negocio que vayan desarrollando ¿no? es decir no manifestarlo porque es un documento lícito pero si bajo estos bajo esta explicación ya ir reflejando en sus correos electrónicos ir reflejando en el documento que eso ya es más preciso porque normalmente los da de un abogado estos cuatro puntos para evitar que sea nulo el documento en Bolivia si uno de estos puntos nosotros hubiésemos carecido y viene una sentencia de Perú o un proceso de cobranza en Bolivia en Bolivia es posible anular esa sentencia ¿no? a través de un exequatur que se llama ¿no? ¿por qué? porque en Bolivia no cumple con estos mínimos requisitos de la validez de un contrato entonces si vale la pena tener nosotros documentado desde los correos hasta el contrato si fuera el caso ¿no? estos cuatro puntos que son esenciales ahora bien este es un tema en la siguiente diapositiva que es el tema de una comparación que hacemos que se ha puesto bastante no diré de moda sino se ha puesto bastante necesaria entre la forma de pago de acuerdo al código civil boliviano y de acuerdo al código civil al código de comercio boliviano ¿no? he transcrito los artículos en esta diapositiva y en la siguiente pero sin entrar a leerlos ni explicar un poco la diferencia es la siguiente cuando nosotros quedamos ¿no? el acuerdo y nos regimos por el código civil de Bolivia la parte la parte deudora puede hacer su pago en moneda de bolivianos nuestro contrato dice que es en soles nuestro contrato dice que es en dólares ¿no? y la parte cuando faculta según el código civil a que por más que hayamos quedado en dólares o en soles nos pague a nosotros en moneda de bolivianos ¿no? y después nosotros veamos eso a qué tipo de cambio la transformamos y por supuesto cómo sacamos del país entonces ojo con ver a qué código vamos mientras que la siguiente diapositiva cuando se refiere cuando se refiere al código de comercio nos da un poco más de protección ya que indica que cuando las partes acuerdan moneda de soles o moneda de dólares americanos el deudor tiene que cumplir en la misma moneda su pago ¿no? ¿por qué ahora se ha vuelto esto? no es la palabra moda pero ¿por qué se ha vuelto esto ahora importante? porque sabemos muy bien que en el mercado ¿no? el tipo de cambio oficial es 6.96 y puede estar en la compra normal 8 o 9 entonces cosa que no ha sucedido los últimos 15 años o 18 o 20 años en Bolivia aproximadamente hoy está sucediendo entonces ha cobrado fuerza ha cobrado un poco de rigor empezar a hacer esta diferenciación ¿no? de fijar los precios de acuerdo al código de comercio con la redacción de los artículos como vea conveniente mejor el colega abogado en comparación al código civil ¿por qué? porque normalmente a nosotros nos interesa por supuesto el pago que se realiza en Perú ya sea en soles o ya sea en dólares a efectos de mantener el valor el valor acordado ¿no? entonces este es un tema que nunca lo tocábamos este tipo de conversatorios ni nunca lo tocábamos con el cliente ya que lo veíamos prácticamente irrelevante pero hoy sí ha cobrado bastante importancia para que ya tengan ustedes en el chip que la norma en Bolivia la que tenemos que someternos es al código de comercio ¿por qué? por la obligación de pago en moneda extranjera que es lo que hoy por hoy importa no al código civil porque nos pueden pagar en bolivianos al tipo de cambio oficial y el mercado está con un tipo de cambio más elevado entonces aquí les pongo un ojo una alerta ¿no? en el tema de la proforma en el tema de la factura comercial a efectos de que ustedes puedan hacerla y puedan emitirla conforme al código de comercio en dólares lo que cotice esa simple palabra que dice conforme al código de comercio dólares tanto ya nos jala a que lo que se va a normar es el código de comercio ahora si hacen un contrato comercial bueno ahí el colega abogado ya pondrá conforme los artículos y todo todo lo que los abogados acostumbramos poner de 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 texto pero normalmente cuando hacemos el negocio por un correo una factura comercial una proforma ¿no? vale la pena hacer la referencia al código de comercio y obviamente hacer la cotización en dólares ahora sí entrando a lo que es lo más práctico que es el proceso de cobranza en Bolivia después de de esta mínima introducción que es la siguiente diapositiva prácticamente el proceso de cobranza en Bolivia lo podemos resumir ¿no? en un en un en una cobranza judicial una intimación notarial en un arbitraje en una conciliación judicial o en un execuatro internacional que es la homologación de algún fallo que obviamente viene viene del del exterior ¿no? cuando hablamos de las de las dos primeras que sería la siguiente diapositiva la intimación notarial conciliación judicial y posiblemente cobranza judicial están un poco explicadas en el en la siguiente diapositiva por favor ¿no? la intimación notarial prácticamente es es un acto donde se hace y se intima a una a un cobro al al deudor a nuestro deudor en Bolivia ¿no? esto es con la participación de un notario ¿no? con el propósito de comunicarle de que ya está en mora interrumpir la prescripción porque las deudas en Bolivia ¿no? dependiendo qué clase de negocio es prescriben en un año en dos años o en cinco años ¿no? cuando el negocio es que yo le vendo un contenedor con con temas para embalar esa deuda prescribe en un año ¿no? cuando yo le presto dinero prescribe dos años entonces la variación de las prescripciones que está trazada en el código civil obviamente varía bajo esa premisa de intimación notarial es decir oiga señor usted ya está incumpliendo le digo que pague he interrumpido la prescripción y posiblemente lo puedo hacer incurrir en mora para que corra un interés sobre lo que me debe de un 6% anual entonces la participación acá es del colega abogado de hacer la la intimación la carta y del notario hacer la presentación para que el notario o el escribano haga fe pública de eso entonces es la más básica es la más elemental y es la que por supuesto es la más económica no la otra parte no tiene obligación ni siquiera de responder a la intimación notarial entonces simplemente esto hace prueba de nuestra primera acción de cobranza y sobre todo evitar que prescriba esa deuda posteriormente hablamos de la conciliación judicial que en la conciliación judicial un poco el objetivo es recurrir a un juez conciliador ¿no? para que las partes puedan manifestar sus criterios él me debe yo no le debo el producto estaba mal el producto estaba bueno me llegó fuera de plazo el almacenaje quien sabe todos los problemas que hay un tema de comercio internacional y en base a eso las partes pueden acordar el monto la deuda la forma de pago si hay intereses etcétera etcétera en este caso el conciliador no puede no puede emitir criterios simplemente acerca a las partes para que las partes lleguen a un acuerdo no tiene fuerza de intimar en la resolución ¿no? pero obviamente ya cuando se firma este acuerdo conciliador ya tiene fuerza de una sentencia y es ejecutable entonces muchas veces cuando nosotros estamos con pruebas como una como simplemente una factura como la forma de pago como un correo electrónico es decir no tenemos un documento fuerte un documento cierto es recomendable recurrir a la conciliación judicial a efectos de que las partes reconozcan las obligaciones que tenían y bueno intenten llegar a un acuerdo lo más justo ganando y perdiendo por supuesto ambos bajo esta lógica la más fuerte viene a ser una cobranza judicial ¿no? la cobranza judicial ya prácticamente es una una acción de derecho planteada ante un juez competente en Bolivia con el propósito de que nuestro nuestro cliente en Bolivia ya opere al pago se ordenen ciertas medidas precautorias como puede ser embargo de cuentas embargo de bienes etcétera etcétera ¿no? y por supuesto de acuerdo a la categoría de título que tengamos hagamos un cobro inmediato discutamos la logística la mercadería el producto ¿no? o prácticamente recibamos una contrademanda de la de la otra parte posiblemente por un cumplimiento nuestro ¿no? esta cobranza judicial en el mejor de los casos se lo desarrolla en Bolivia en un plazo de cuatro a cinco meses y en el peor de los casos en un plazo de tres a cuatro años y ya les voy a explicar en unos minutitos cuál cuál la diferencia de los plazos y los costos en este tipo de cobranza pero es la más la más ejecutoria podría decir y la más coercitiva ya que el juez tiene la capacidad de ordenar sobre la voluntad de las partes y la siguiente diapositiva ya un poco antes de entrar a la parte un poquito más práctica no, la anterior por favor ya hablamos de lo que es el tema del arbitraje y el ex en cuatro ¿no? el arbitraje bueno, es una una manera de salir de solucionar el conflicto normalmente puede ser en la Cámara de Santa Cruz de Comercio en la Cámara de La Paz puede ser en la Cámara de Lima de la Cámara de Perú no hay problema ¿no? pero esto obviamente es nombrando unos árbitros que son terceros y ellos evaluarán nuestra forma de pago nuestra factura si hay contrato el contrato y dictan un laudo ya sea en Perú en Lima ya sea en la Cámara de Santa Cruz en Bolivia y ese laudo es de cumplimiento obligatorio ambas partes ¿no? ¿quiénes son los árbitros? normalmente cada parte elige un árbitro y entre los dos al tercero o el centro de arbitraje elige un árbitro entonces es una especie de justicia de privados donde si vale la pena recurrir a criterio mío ¿no? cuando se tratan de temas muy especializados muy específicos ¿no? temas de seguros temas de comercio exterior con algún producto dañado de los contenedores ¿no? temas bastante que un juez de una justicia ordinaria por supuesto no lo conoce son temas bastante técnicos y finalmente el execuatum ¿no? es una forma donde un fallo que venga del exterior de Bolivia en este caso de Perú sea ejecutado en Bolivia ¿no? para lo cual uno de los principales principios es que cumple esos requisitos de validez que les hablaba un principio que no vulnere derechos fundamentales ¿no? es decir que las posibles penas no sean superiores a las que se fijan en Bolivia o no se altere la normativa internacional en derechos fundamentales y por supuesto que no carezcan de nulidades ese ese ex ecuator eso se homologa en Bolivia y a través de un juez competente dependiendo qué vía ya se llega a ejecutar entonces un poco para resumir ¿no? los sistemas tradicionales ¿no? de cobranza estamos hablando de una intimación notarial cuyo fin es evitar la prescripción ¿no? estamos hablando de una conciliación judicial cuyo propósito es esencial es cuando no tenemos mucha prueba recurramos a un juez para que las partes develen sus obligaciones sus intenciones y llegue a un acuerdo estamos hablando de un juicio en sí ¿no? que es el proceso judicial que prácticamente ya es una una contraposición de partes en sus pretensiones y que un juez deriva ¿no? de acuerdo a la prueba y de acuerdo obviamente a la normativa y su buen saber y entender y justicia a ambas partes algo o a una parte ¿no? como medidas alternativas tenemos por supuesto el arbitraje ¿no? que puede desarrollarse tanto en Bolivia como en Perú sin mayor objeción y su ejecución es en Bolivia respetando temas de debido proceso respetando temas de la validez por supuesto de la obligación y que no haya nulidad en el contrato que se ejecuta a través de un ex-cuatro entonces para concluir y darles un poco el tema ya operativo en la siguiente diapositiva hablamos de la intimación la intimación notarial ¿no? en la intimación notarial nosotros tenemos la carta de cobranza que se redacta en base a todas las pruebas por forma factura forma de pago todo lo que normalmente los chats del whatsapp todo lo que normalmente uno va desarrollándose en la operativa en la cobranza ¿no? esta carta notariada normalmente es apostillada en Perú ¿no? y se acreditan ciertos documentos ¿no? se acredita de dónde sale la deuda la nota fiscal el ruconi de la empresa el poder representante legal que está firmando esa carta copia de su cédula y pasaporte y finalmente se hace la entrega a través de un notario ¿no? todo este proceso normalmente nos toma 12 15 días ¿no? entonces es un proceso donde en Bolivia esto ya hablo un poco de nuestra cultura no nos no nos ofende no nos afecta no nos sentimos demandados no sentimos que la relación ha terminado ¿no? ¿por qué? porque también el deudor boliviano entiende que esto es para evitar un tema de una prescripción entiende que es para sentar un precedente de que se ha hecho la debida diligencia y la debida gestión para algún cobro y lo normal es que se pongan a negociar la forma de pago negociar plazos negociar que les condoren intereses etcétera entonces esta intimación notarial no es agresiva a ojos de los de los bolivianos si va en el término ¿no? en la siguiente diapositiva ya nos referimos un poco al procedimiento de lo que es la la conciliación judicial en esta conciliación judicial que obviamente ya es un poco más entrar a una a un conflicto tenemos que acreditar nosotros la deuda la nota fiscal el RU la representación legal la copia de la cédula ¿no? y tener un poder especial ¿por qué? porque normalmente el representante legal de la empresa va a estar en Perú y no va a poder participar en la audiencia y en la audiencia se tiene que otorgar un poder especial para que el abogado o su representante en Bolivia pueda tener ciertos actuados este poder especial si tiene que estar apostillado por el convenio de la Haya ¿no? y de ahí se elabora un escrito de demanda conciliatorio que por supuesto es un poco más fuerte que una carta de intimación porque ya vamos a ir a aseverar ciertos puntos aseverar ciertos incumplimientos calificar intereses calificar penalidades y el juez conciliador llama a una o varias audiencias para resolver el tema cuando se llega al acuerdo conciliatorio que es el último extremo si se llega al acuerdo conciliatorio ya tiene fuerza de sentencia y de ejecución puede darse el caso de que no se llega a un acuerdo conciliatorio y obviamente ahí ya se tendrá que evaluar ya la vía judicial prácticamente la vía arbitral la siguiente diapositiva ya habla de el proceso de cobranza en sí que es el proceso de cobranza judicial prácticamente tiene que haber la acreditación ¿no? de 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 todos los hechos con uso ya de una base legal esto ya nos estamos yendo a una demanda a un hecho ya de contención un hecho ya ya de ejecución ¿no? se arma la demanda con toda la base legal que correspondería tener necesita un poder notariado igual a favor de un representante o de algún actor apoderado en Bolivia para que vele sus intereses ¿no? y esta demanda judicial se puede diferenciar de tres tipos ejecutiva coactiva y ordinaria la vía coactiva es la vía más rápida en Bolivia que nace de un contrato y nace que el contrato tiene una garantía hipotecaria esto es muy usual ¿no? con las empresas que tienen distribuidores ¿no? no es usar una vía coactiva para una compra-venta esporádica nunca lo he visto pero cuando tienen distribuidores el distribuidor en Bolivia ¿no? tiene su flujo ¿no? no vamos a estar pidiéndole garantía para cada operación entonces lo normal es que él en el contrato nos da una garantía una garantía a nosotros por ejemplo nosotros tenemos como cliente a la hamburguesería mostaza de Argentina y ellos han pedido a su franquiciado en Bolivia una garantía que es medio millón de dólares ¿no? que lo ha dado con un bien inmueble ¿no? entonces tiene una cláusula coactiva y eso es todo el rato en que incumpla alguna parte del contrato ¿no? traer los juguetitos traer lo que sea ¿no? se puede iniciar la demanda coactiva de un juez el juez emite sentencia y emite embargo ¿no? la parte para defenderse lo único que puede decir es yo he pagado ¿no? caso contrario se ejecuta la sentencia y se ejecuta el bien entonces esta clase de juicios nos dura dos meses dos meses y medio por la fuerza que tiene entonces incluir esta cláusula coactiva con una garantía de bien inmueble es recomendable en los que tienen distribuidores en los que tienen un flujo constante de negocios ¿no? y con la misma persona Bolivia Perú la cláusula ejecutiva ¿no? igual nace de una obligación de deuda pero sin la necesidad de tener un bien un bien hipotecado un inmueble ¿no? lo cual significa que esta clase de juicios ante el incumplimiento del deudor boliviano el juez emite una sentencia un embargo y la otra parte puede arguir pago puede arguir incapacidad o alguna de las deficiencias del contrato para darle un pataleo al proceso ¿no? caso contrario el juez ya emite la sentencia definitiva y el tema concluido ¿cuánto tiempo dura esta clase de de procesos ejecutivos? esta clase de procesos ejecutivos duran por lo general seis meses siete meses en en Bolivia y finalmente las acciones ordinarias que estas acciones si toman los dos años dos años piquito que les comentaba es donde prácticamente tenemos un contrato con cuatro obligaciones yo entrego yo pago no se especifica mucho qué entrego no se especifica mucho cuánto pago no hay penalidades no hay intereses ¿no? o tengo un correo con dos idas y venidas ¿no? entonces lastimadamente esta clase de 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 buena fe inicial repercute en un proceso ordinario que toma bastante tiempo y por supuesto es más 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 costoso y prácticamente en un proceso ordinario si se verifica toda la prueba ¿no? y si se verifica los comportamientos de las partes entonces vale la pena tomar en cuenta ¿no? que la cláusula coactiva para los distribuidores es la más recomendable una ejecutiva caso contrario que también es de ejecución bastante rápida y evitar los contratos sin estas cláusulas ¿no? porque ya se vuelve un proceso ordinario que es bastante largo ¿no? la demanda arbitral prácticamente como funciona seguramente que es la siguiente diapositiva como funciona seguramente en en Lima en Perú ¿no? lo mismo se acredita toda la documentación deuda datos de la empresa etcétera etcétera un poder especial para el abogado en este caso que va a patrocinar todo esto viene apostillado a Bolivia se inicia la demanda arbitral que es una demanda en Bolivia que dura máximo seis meses por mandato legal ¿no? hay el tema de audiencias de pruebas hay el tema de alegatos y termina con un laudo orbital este laudo arbitral tiene la misma fuerza o calidad que una sentencia pero a diferencia de una sentencia como en los casos anteriores ¿no? para ejecutarla en caso de que la parte no desea hacerlo voluntariamente tenemos que volver a un juez para la ejecución de esta sentencia entonces es recomendable el arbitraje pero es recomendable el arbitraje en temas bastante técnicos para que los que definan el fallo sean obviamente conocedores del asunto no necesariamente abogados ¿no? porque los árbitros pueden ser ingenieros etcétera etcétera por ejemplo con una exportación de gas por el viaducto a Argentina ¿no? hay una merma esa merma no sabemos si origina en origen o destino y no sabemos quién la asume o quién la paga ¿no? entonces ahí es importante yo recomendaría el recurso de arbitraje para que los ingenieros determinen si es el calor la dilatación dónde empezó quién tendría que asumir esa merma de gas que obviamente es una pérdida de dinero o un exceso de pago para unos dos países pero son temas bastante bastante puntuales y bueno y finalmente el tema del execuatur que es la última diapositiva es prácticamente que viene una sentencia del extranjero viene una sentencia de Perú ya sea una sentencia judicial ya sea una sentencia arbitral esa sentencia obviamente debidamente apostillada y acreditando todos los documentos de donde se genera esa sentencia y sobre todo acreditando quién quién la está pidiendo los datos de la empresa el nid de la empresa cédula de representantes y demás y se inicia un proceso de homologación en Bolivia ¿no? entonces este proceso de homologación en Bolivia es bastante ¿no? diré expedito ¿no? pero se inicia en la Corte Suprema que es el máximo tribunal que admite y ve que no haya vicios del consentimiento vulneración a derechos fundamentales o causales de nulidad no entra al fondo simplemente ve esos elementos que son generales y que son aplicables en Perú y que son aplicables en Bolivia ¿no? y remite al juez competente para que ya ejecute esa sentencia ya sea con embargos ya sea con lo con lo que corresponda o con lo que se haya pedido en la ejecución de esa sentencia entonces este es el mecanismo que a nosotros nos da el chance para poder recibir el tema de un fallo de Perú y poder ejecutarlo en Bolivia con el patrimonio los bienes la restricción de libertad lo que corresponda de acuerdo al proceso en Bolivia ¿no? aquí vale la pena tomar en cuenta estratégicamente ¿no? bueno ¿qué es lo mejor? ¿no? por supuesto ¿no? nosotros en Perú tenemos controlado el tema ¿por qué lo tenemos controlado? porque nosotros estamos en Perú nosotros tenemos nuestro abogado en Perú nosotros iniciamos el proceso en Perú ¿no? a iniciar en Bolivia donde el tema por más que el abogado sea bueno o el abogado y sea de confianza pero siempre es menos controlado porque no están radicando en Bolivia hay que evaluar costos por un lado hay que evaluar rapidez de los procesos por otro lado y hay que evaluar pequeños detalles que son como por ejemplo ¿no? el tema de la de la notificación ¿cómo funciona el tema de la notificación? ¿no? nosotros tenemos varios procesos de este tipo y lo que nosotros a veces calculamos X tiempo se nos prolonga el doble ¿por qué? porque cuando se inicia la demanda en Perú tienen que notificar a la persona en Bolivia ¿no? y eso obviamente toma un proceso porque tiene que seguir todo ese circuito que les comentaba igual en Bolivia cuando se inicia un proceso hacia afuera entonces vale la pena ahí ver con qué clase ¿no? de cliente estamos trabajando hay muy bien lo que decía Roberto que me sucedía por ejemplo ¿no? en analizar investigar a la persona etcétera etcétera es fundamental ¿no? a efectos de que de evitarnos sorpresas que después no tenga patrimonio evitarnos sorpresas que hay incumplido con muchas empresas y nosotros somos uno más evitamos sorpresas que a nosotros no nos paga pero sí paga a nosotros de la competencia entonces ahí sí vale la pena tener bastante diagramado y si se puede que se recoja en el documento y finalmente para concluir porque creo que ya estoy un poquito sobre hora ¿no? ya viene la última diapositiva ¿no? que ante la realidad actual de Bolivia es importante tener un contrato internacional de compra-venta ¿no? nosotros Perú ¿no? tiene reconocido y ratificado el convenio de Viena donde hay muchas muchas cláusulas o muchas facilidades para poder efectivizar de una manera rápida al margen de los medios tecnológicos actuales ¿no? Bolivia hace dos años y medio tres que ha ingresado al convenio de la Haya con la postilla es mucho más rápido el convenimiento entonces entonces este documento es el que yo les recomendaría el más idóneo ¿no? dependiendo por supuesto el volumen dependiendo la periodicidad para poder tenerlo no para cada operación se hace uno para todas las operaciones ¿no? a efectos de tener la mayor salvaguarda posible considerar que en Bolivia prescriben las deudas ¿no? entonces muchas veces ¿no? el deudor medio tramposo da largas promete da largas promete hasta que la deuda está prescrita y cuando nos toque ejecutarla judicialmente ni arbitralmente podemos entonces vale la pena tener esto en la cabeza ¿no? considerar que las deudas se reportan en Bolivia nosotros tenemos un infocenter donde toda deuda es reportada y este infocenter obviamente comunica al sistema financiero a las empresas telecomunicaciones comunica a todos para que la persona no sea sujeta de créditos pero para que nosotros podamos reportar a esta persona esta persona tiene que llenarnos y firmarnos un texto que nos autoriza a reportarlos a infocenter suena irracional suena ilógico quizá pero el derecho de la intimidad que protege a la persona ¿no? está sobre nuestro reporte a esto entonces normalmente nosotros en esta cláusula este texto para el reporte a infocenter o a la central de riesgos ya la incluimos en el contrato internacional para caso de incumplimiento ya está en la autorización implícita del reporte ¿no? actualmente muchas empresas ¿no? peruanas algunas colombianas muchas brasileras están pensando ¿no? implantarse en Bolivia ¿no? es decir tenían tenían su distribuidor en Bolivia le daban al distribuidor hacia el negocio y obviamente pagaba Perú esos pagos hemos visto que están siendo demorados esos pagos hemos visto que no solo al ser demorados sino están queriendo arruin causas de fuerza mayor casos fortuitos para evitarlos nos están corriendo las prescripciones entonces algunas empresas están pensando yo voy a Bolivia ¿no? ¿con qué propósito? yo me implanto en Bolivia como una sucursal con el propósito de hacer caja en Bolivia ¿no? ¿qué quiere decir? que yo voy a seguir mandando de mi empresa matriz en Perú el producto a la empresa a mi distribuidor en Bolivia pero yo estando en Bolivia soy un jugador más del juego yo le voy a exigir el pago en bolivianos con las garantías etcétera etcétera o tengo mayor facilidad de importar yo y obviamente vender a mayoristas o como sea mi estrategia de negocio a terceros eso por ejemplo parece que lo vamos a empezar a hacer con el grupo común un grupo común es una empresa que da clases de matemáticas etcétera etcétera y obviamente tiene 18 franquiciados en Bolivia entonces estoy pensando implantarse para recibir y negociar las formas de pago directamente en Bolivia en bolivianos ¿no? asimismo vale la pena considerar solicitar garantías sé que no es usual en el comercio internacional sé que los principios ¿no? parten de la buena fe en la negociación ¿no? pero cuando llegamos a un tema de cobranza es que ese principio de buena fe ya ha sido quebrantado y quizás es un poco no quizás estoy seguro es un poco tarde para pedir una garantía a la otra parte porque ya está el negocio realizado por eso estamos cobrando entonces vale la pena considerar de un principio el tema de la garantía la garantía si está hecha en un documento tiene todo el valor en Bolivia cuando se pone que la persona garantiza con todos sus bienes habidos y por haber ¿no? eso nos garantiza lo que tiene ahora lo que tuvo ayer al final y lo que tendrá mañana ¿no? entonces si tiene bienes podemos caer sobre esos bienes para garantizarnos pero tiene que estar recogido un documento y bueno algo que es un poco más costoso lo vemos menos nosotros y es obviamente considerar cartas de crédito u otras formas de pago internacional a efectos de asegurarnos la creencia antes de caer en un tema de impago y por supuesto cobrarse esto tiene un costo más elevado los bolivianos no están acostumbrados a recurrir a estos sistemas de pago pero bueno me correspondía ponerlo para tener un contexto general entonces un poco un poco para resumir ¿no? el contexto de Bolivia es que particularmente veo que se vienen muchas muchas oportunidades ¿no? muchas oportunidades que a veces son causadas por la bonanza como fueron hace 10 años en Bolivia o a veces son causadas por la crisis entonces siendo Bolivia un país inmensamente importador que tiene que seguir importando tenemos que seguir comiendo tenemos que seguir trabajando etcétera etcétera no es que vamos a hacer las maletas si nos vamos a ir mañana a Venezuela o a Cuba si no tenemos que seguir haciendo lo que hacemos es muy difícil deslocalizarnos si vale la pena que las empresas internacionales entiendan esta coyuntura ustedes peruanos entiendan esta coyuntura y vean cómo aprovecharla en el buen sentido de la palabra estructurando toda su operación desde el punto de vista legal bueno eso sería todo cualquier pregunta atento y muchas gracias por el tiempo correcto señor Mardones vamos a revisar si existe alguna consulta general con respecto a los temas expuestos por el especialista correcto de igual forma presentamos comentamos un poquito con respecto a los datos del estudio ratio leyes y también hay una información de contacto que nos han facilitado ok entendería que no hay consultas por el momento no sé si tiene algunas palabras finales usted señor Mardones antes de pasar al siguiente tema bueno mil felicidades excelente que uno les agradezco por promocionar Bolivia agradezco el estar agradezco que nos visiten en Santa Cruz y por supuesto estoy atento yo para recibiros cuando estén acá y colaborarlos en lo que esté en mis manos muchas gracias correcto muy agradecido señor Mardones por todos los alcances compartidos con respecto a un proceso de la gestión de cobranza internacional en el país de Bolivia correcto continuando con nuestra correspondiente agenda del día de hoy vamos a pasar a nuestro último tema ¿no? a nuestro último tema que es el relacionado a aquellas apreciaciones contractuales en origen o sea cuando nace la operación o una cobranza internacional eficiente para lo cual nos está acompañando el señor abogado Percy Quispe que además de abogado también es licenciado en la administración de negocios ¿correcto? y también es agente de aduana egresado de la Escuela Nacional de IATA ¿correcto? cabe precisar no que el señor Percy Quispe de igual forma cuenta con un MBA tanto nacional por la Universidad UPC como también de forma internacional por la Universidad Politécnica de Cataluña de igual forma con un máster de Comercio Internacional por la Universidad Alcalá de España asimismo es doctor en Derecho de la Universidad Nacional Federico Villarreal miembro de la Comisión Consultiva en Comercio Exterior en el Colegio de Abogados de Lima profesor de posgrado ¿no? de posgrado en MBA y en la Maestría de Comercio y Logística Internacional en la Universidad Peduana de Ciencias también es docente en ESAN expositor en ADEX ¿correcto? profesor también de igual forma internacional de la Universidad Católica del Valle de Atemayac Univa de México ¿correcto? señor estimado señor abogado Persi Quispe ¿correcto? si voy a presentar mi presentación ¿sí? correcto muy bien se cerra mi presentación ¿cierto? no todavía no logramos apreciarla voy a dejar yo de compartir tal vez eso sí ahora si la podemos apreciar puede iniciar usted muchas gracias muy buenos días bueno vamos a poner hoy el tema de las consideraciones contractuales en origen a una cobranza internacional pues eficiente a finalizar pues poder responder preguntas de cualquier índole en tema legal ¿a qué nos referimos cuando hablamos de comercio internacional de comercio internacional nos referimos al intercambio de bienes servicios capitales entre diferentes países y regiones esto genera oportunidades para que las naciones aprovechen lo que nosotros llamamos en la teoría no la ventaja competitiva y estas ventajas permiten a los países especializarse en la producción de bienes y servicios que pueden fabricar de manera más eficiente accediendo a productos y servicios que no se producen localmente lo cual es clave para fomentar el crecimiento económico y el desarrollo pero según la organización mundial del comercio la OMS el comercio internacional implica el intercambio de bienes y servicios a través de las fronteras internacionales o territorios o como dice la ley de aduanas sobre territorios aduaneros y eso refuerza la importancia de entender las reglas las leyes las normativas contractuales que regulan estas transacciones en la práctica esto significa que cualquier empresa involucrada en el comercio internacional debe estar informada debe estar bien informada sobre las consideraciones contractuales en origen ya que esta va a afectar directamente a lo que es la eficiencia de la cobranza internacional un contrato mal redactado o sin garantías como lo dijo el expositor este anterior adecuadas podría generar conflictos legales dificultades para cobrar lo que corresponde por lo tanto es crucial comprender la jurisprudencia y casos que han pasado que han sentado precedentes en este campo asegurando pues una gestión de cobranza internacional efectiva en el tema de medios de pagos internacionales internacionales estas que son herramientas financieras que nos permiten no realizar transacciones monetarias entre entidades de diferentes países ¿no? en el contexto en el contexto del comercio internacional estos medios de pagos son esenciales son esenciales para garantizar que las empresas puedan recibir y enviar pagos de manera eficiente y segura la elección del medio de pago adecuado es medular ya que influye en la seguridad y rapidez de las transacciones y así como la mitigación de riesgos relacionados al incumplimiento del pago ahora entre los medios de pago internacionales más comunes se encuentran las transferencias bancarias y son ampliamente utilizadas por su simplicidad y rapidez ¿no? sin embargo debe manejarse con precaución ¿no? ya que una vez realizada la transferencia es difícil revertirla pues en caso de fraude o error el tema de las cartas de crédito ofrecen mayor seguridad ya que un banco del comprador garantiza el pago al vendedor siempre que se cumplan ciertas condiciones documentarias ¿no? un caso me acuerdo que una empresa exportadora de café por ejemplo pudo asegurar ¿no? el pago en una gran transacción ¿no? con un comprador extranjero gracias a la carta de crédito a pesar ¿no? que anteriormente surgieron algunas disputas sobre la calidad del producto este medio de pago fue clave pues para proteger los intereses de la empresa ¿no? bueno el cheque bancario ya pasó al desfase ¿no? no veo casi el cheque bancario pero este existe ¿no? son medios de pagos bueno debido a la creciente digitalización ¿no? pero sigue siendo relevantes en algunos mercados pero también presentan riesgos a veces ¿no? siempre hay el tema de la falsificación de los cheques o la falta de fondos o pagar los cheques diferidos ¿no? siempre siempre hemos tenido algunos tipos de problemas ¿no? el tema de las remesas documentarias implica también la intervención ¿no? de los bancos que actúan como intermediarios ¿no? con la presentación de documentos eso es lo que otorga una capa adicional a la seguridad la jurisprudencia se ha discutido ¿no? la responsabilidad de los bancos o sea la correcta entrega de los documentos ¿no? y eso resalta la importancia ¿no? de la precisión de la documentación el tema de los pagos electrónicos ¿no? cada vez son más populares por su rapidez y su conveniencia ¿no? aunque puede ser también este vulnerables o ciberataques ¿no? este este año si más recuerdo hace como tres meses ¿no? se hizo una transferencia ¿no? electrónicamente y y la verdad que retornó el dinero ¿no? o sea no sé qué pasó pero retornó el dinero ¿no? y este pero fue algo casual ¿no? entonces bueno por el principio de buena fe se tuvo que hacer otra vez la transferencia ¿no? entonces comprender las características y riesgo de cada medio de pago es fundamental ¿no? para una gestión eficiente y para las cosas internacionales asegurar el pago es importante como realizar la venta y consideraciones contractuales en origen ¿no? y deben proteger ¿no? a la empresa ante cualquier eventualidad un dato importante y es muy importante este dato que les voy a dar es que hoy 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 este la aduana peruana por ejemplo está este notificando ¿no? cuando no hiciste medio de pago y he tenido tres casos recientes sobre el tema de los medios de pago y la multa es alta es treinta por ciento es treinta por ciento del valor de la mercancía imagínense ¿no? o sea un contenedor que cueste doscientos mil dólares o cien mil dólares doscientos mil dólares sesenta mil dólares de multa ¿no? es muy fuerte la multa o sea esa ley del lavado de activos y el uso ¿no? de medios de pago este siempre estaba en Perú vigente ¿no? pero siempre utilizábamos las empresas por ejemplo de un proveedor local a un proveedor local ¿no? o cuando vendíamos ¿no? siempre nos pedían que sea con transferencia bancaria hoy la aduana también está pidiendo eso en operaciones de comercio internacional tanto de importación y exportación entonces en importación por ejemplo he visto tres casos recientes que justamente transfieren el dinero ponen ahí el agente de aduanas que este medio de pago es al crédito a noventa días pasan los noventa días la aduana notifica no presentan el medio de pago y luego se pone la multa respectiva ¿no? entonces hay que tener muchísimo cuidado con este tema de la este de los medios de pago ¿no? los riesgos ingrentes ¿no? a las cobranzas de exportaciones ¿no? ella refiere a las diversas contingencias ¿no? que pueden surgir en el proceso ¿no? de de cobrar una venta internacional estos riesgos si no se manejan adecuadamente pueden afectar gravemente la liquidez y rentabilidad de una empresa exportadora por ejemplo ¿no? los riesgos relacionados al transporte ¿no? o sea el transporte internacional pues conlleva peligros ¿no? daños pérdidas retrasos de entrega de mercancías involucran ¿no? por ejemplo este productos agrícolas ¿no? que se dañan por ejemplo el transporte marítimo por ahí me pueden decir no el seguro lo cubre tengo un caso por ejemplo de una empresa que exportaba este este paltas aguacates y le rodearon la nave o sea ¿qué significa que te rodean la nave? significa de que este tendría que salir por ejemplo mañana y la nave dice que no o sea deja para la próxima de cada una semana cuatro días cinco días pero la palta la aguacate llegó un poco dañada o malograda o ya pasada de madura y ¿qué es lo que sucedió? fueron al seguro y el seguro le dijo una carta que ellos no pagan por el tema de retraso solo llevan al seguro los vicios propios hay que tener bastante cuidado con los riesgos relacionados al transporte más que todo este y eso y eso también ya muchos casos jurídicos mucha jurisprudencia ha establecido que la responsabilidad puede caer en diferentes partes pues mucho depende de las condiciones del contrato y mucho depende también de los psicoternos utilizados de ahí también hay que conocer el tema de los psicoternos para ver hasta dónde hasta dónde es tu riesgo en el tema del transporte siempre se recomienda usar los psicoternos por ejemplo para exportar el FOG el CIF o el cómo se llama o el CFR marítimo porque ahí el riesgo acaba en origen o sea el riesgo acaba un riesgo como exportador acaba pues este cómo se llama en el callado si vamos a exportar el Perú el tema del riesgo de calidad entonces de ahí la disputa sobre la calidad de productos entregados son comunes en el comercio internacional y esto puede retrasar pues incluso a anular el pago si el comprador reclama que la mercancía no cumple con lo pactado siempre a veces por ejemplo yo que he trabajado muchos años en Centro Min siempre ha habido problemas dificultades por cobrar cuando hablamos de la calidad de materiales de minerales por ejemplo y ahí siempre ahí depende la jurisprudencia nos enseña que mucho depende de las evidencias documentales y los peritajes pero también hay un dato como se llama importante a veces en el tema de la calidad o sea por ejemplo hay un caso muy sonado por ejemplo del tema del maíz me acuerdo que este caso del maíz no cumplía o creo que tenía cumplía con los estrictos de calidad tenía algo creo que era un químico un poco más elevado de lo permitido lo que se había quedado entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque en este caso muy conocido en Estados Unidos me acuerdo que el americano devolvió o sea que no quiso simplemente anuló el contrato era un exportador canadiense entonces él se queja lo demanda judicialmente y le gana el proceso porque uno no puede uno no puede de facto querer anular el contrato por un tema de calidad tiene que darle la posibilidad al vendedor de repente que lo pueda cambiar o de repente ponerle una multa etcétera entonces son situaciones que en el tema de los contratos hay que hay que hay que entenderlo al menos que uno le ponga esa palabrita esa palabrita mágica en el derecho que le ponemos que es de carácter esencial si ustedes ponen en el contrato que la calidad es de carácter esencial entonces ahí sí podrían anular el contrato en cualquier momento o si les ponen uno como exportador envía una mercancía y le ponen la calidad tanto es de carácter esencial significa que si no cumples este como se llama te anular en el contrato caso contrario no pueden anular este contrato tienen que darte todas las facilidades ¿no? ¿no? para poder este este superar ¿no es cierto? este este problema entonces el tema de los riesgos jurídicos también ¿no? el tema de los riesgos jurídicos porque existen ¿no? o sea las diferentes legislaciones entre los países y esto y esto puede complicar este las cobranzas ¿no? es este es crucial entender ¿no? entender el tema de las leyes ¿no? las leyes en cada país ¿no? porque hay hay normas por ejemplo en Francia ¿no? en la comunidad europea que protege ¿no? que protege demasiado ¿no? al a la empresa de ese país o al de eso dificulta ¿no? la ejecución de la sentencia ¿no? por ejemplo Francia es una tiene una 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 legislación que protege mucho a sus ciudadanos ¿no? demasiado ya ¿no? entonces por ahí también escuché al expositor anterior que hablaba por ejemplo de los casos de la prescripción ¿no? y es verdad ¿no? o sea cada país tiene diferentes años de prescripción ¿no? en el Perú la prescripción por ejemplo es a los 10 años ¿no? pero hay que tener mucho cuidado también con el tema de la prescripción ¿no? este solamente para ponerlo de ejemplo ¿no? o sea la papeleta del callado por ejemplo ¿no? por decirle por ejemplo si bien es cierto la prescripción lo que anula es la acción pero no el derecho a jorarte o sea por ejemplo este me fui a visitar al estudio hace dos semanas un este como se llama un cliente que tenía papeletas pues de hace de hace 10 años ¿no? ocho años ¿no? entonces me dice ¿sabes qué cosa? este he pagado papeletas en el callado porque había una amnistía 31 de agosto y he pagado todas las papeletas un valor más o menos de de 80 mil soles de toda mi flota de camiones mi flota acá y he pagado todo acabo de enterarme que prescribes a los a los 3 4 años quiero que me devuelvan mi dinero ¿cuánto me cobras por este ¿no? para que devuelva entonces lo que yo le explicaba a este señor a este empresario era que este la prescripción ¿cierto? elimina la acción o sea no puedes tú pero no tú no el derecho o sea si tú has pagado solito a tu voluntad propia ¿cierto? por un tema pues este no sé qué pasó de publicidad no sé qué pasó porque sigue el sistema de la deuda pero no te pudiera cobrar le digo la música porque ella ya no tenía la facultad ya había prescrito pero si tú has pagado solito no puedes pedir que te devuelvan el dinero eso no es así entonces hay que tener mucho cuidado ¿no es cierto? con el tema de la prescripción ¿no? pero sí ¿no? acá en el Perú todo prescribe ¿no? a los a los 10 años ¿no? en el tema por ejemplo de cobrasas ¿no? el tema de las diferencias culturales también es otro riesgo ¿no? o sea las diferencias culturales y lingüísticas ¿no? existen pues diferentes culturas empresariales hay una barrera ¿no? del idioma ¿no? y eso puede generar como se llama malentendidos contractuales ¿no? ese tema por ejemplo del idioma o no o sea por más que uno habla bien el inglés quizás es muy recurrente muy recurrente yo tengo muchos casos que han sido creo que el 80% de los casos que vemos es un tema de cómo se llama de no entender o sea de los malos entendidos ¿no? hace poco por ejemplo hace como un mes viene un importador y me dice que cómo se llama que quiere demandar a un chino por un tema ¿no? que había comprado tal producto a dos dólares y ahorita dice que le debe tres dólares cuando hicimos un traductor quisimos entender lo que en verdad el chino quería decirle era que él había quedado seguramente cuando él fue a su país a que solamente que lo que tenía en stop era dos dólares ¿cierto? y lo que cómo se llama y lo que él podía producir para llenar el contador valía tres dólares entonces para el chino se le debía por ejemplo cincuenta mil dólares pero para el peruano se le debía solamente veinte mil ¿no? entonces ese problema de los malos entendidos pasa mucho ¿no? entonces uno tiene que tratar de cómo se llama de comprender y entender ¿no? el tema bien antes de cómo se llama para evitar ¿no? ¿cierto? luego este problema de cobranzas y toda esta cuestión eso es muy 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 importante ¿no? la diferencia cultural y de idiomas la lingüística es un es algo muy muy recurrente ¿no? es algo que tenemos ya desde origen tenemos que tratar de de comprender lo que queremos decir y lo que está diciendo nuestro cliente el tema del plazo de pago también ¿no? si es un riesgo ¿no? el plazo demasiado largo es riesgoso y bueno lógicamente eso puede afectar el flujo de caja ¿no? de la empresa ¿no? pero 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 es riesgoso entonces es importante que ya desde origen uno 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 negocie en plazo pues este como se llama razonables ¿no? y asegurar el cobro ¿no? como instrumentos financieros ¿no? como como una carta de crédito ¿no? ahora existe ¿no? por ejemplo este algunos seguros ¿no? algunos seguros de cobranza ¿no? o sea este no me acuerdo cómo se llama la empresa ¿no? pero que nos ofrecían los seguros de cobranza ¿no? entonces pero ellos también aseguran esas empresas que en verdad saben que van a pagar o sea empresas que ya tienen en su base de datos ¿no? es no recuerdo cómo se llama la empresa la tengo pero este es una empresa que que te asegura ¿no? si no te pagan supuestamente ellos pagan pero lo importante es que esta empresa tiene una base de datos y si está en su base de datos de ellos ya supuestamente es un cliente este este confiable ¿no? entonces entender ¿no es cierto? esta gestión de estos riesgos a través de consideraciones contratuales sólidas y la elección de medios de pagos adecuados es fundamental ¿no es cierto? para poder tener una cobranza internacional este este eficiente ¿no? y tenemos otro tipo de ¿cómo se llama? de riesgo ¿no? riesgo de cambio de divisa ¿no? entonces este riesgo surge ¿no? cuando la fluctuación puede estar de cambio afecta el valor de la transacción ¿no? claro o sea tú puedes quedar imagínate ¿no? que es una un contrato en dólares ¿cierto? estos dólares llega y el tipo de cambio bajó ¿no? luego también puede ser que el tipo de cambio subió ¿no? entonces este las empresas no estamos para eso ¿no? por eso que hay que tratar de negociar por ejemplo algunos seguros de ¿cómo se llama? de estabilidad monetaria ¿no? el forward por ejemplo que es un es un producto bancario que te respeta ¿no? el tipo de cambio en el transcurso del tiempo ¿no? o sea te puede respetar a cada dos meses el tipo de cambio ¿no? bueno el problema es que si que si sube el ola te va a si hoy ya está a 3.80 acá a 3 meses te va a respetar 3.80 ¿no? o sea si sube vas a pensar que has perdido ¿no? y si baja vas a pensar que que estaba bien ¿no? que has ganado pero no debe partir el negocio de exportación por el tema del tipo de cambio o sea uno debe tratar de que como se llama siempre este estable el tipo el riesgo de crédito ¿no? ¿cierto? entonces y esa es la posibilidad que 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 la capacidad o la posibilidad ¿no? que el comprador extranjero no pague ¿no? ¿cierto? eso pasa ¿no? puede pasar ¿no? ¿no? y ha habido muchos casos ¿no? o sea yo me acuerdo que en el en el año este ¿cómo se llama? este este 2009 creo si no mal recuerdo cuando hubo este problema en Estados Unidos muchas empresas quebraron ¿no? entonces solamente este me acuerdo de una empresa que exportaba agrícola si logró recuperarlo porque tenía pues este ¿cómo se llama? este la garantía con una carta de crédito pero el resto lo que estaba en crédito no se les pagó bueno esa parte también me acuerdo en este caso del americano el tema de los y esto sí es importante ¿no? esto es vital también porque a veces nosotros los que recién entran al negocio internacional no se dan cuenta porque estamos sesgados o limitados por el tema del negocio nacional y pensamos por ejemplo que el documento más importante en un negocio nacional es la factura la factura comercial pero el documento más importante en los negocios internacionales es el conocimiento de embarque ¿no? acá en Perú es un título valor entonces me acuerdo un caso por ejemplo de que había un americano que siempre siempre le pagaba tiempo siempre le pagaba no había ningún problema con él a veces le pedía crédito tres días cuatro días y le depositaban no había problema o esperaba que embarque y le depositaba pero en una por esos años que era difícil en Estados Unidos le pidió le pidió que le mande el BL porque para adelantarse el despacho y que al octavo día de embarcado le pagaba y le decía no te preocupes que como sea el que callaba Miami demora quince días yo te pago el octavo novena día si no te vendes un avión y te llevas tu mercancía efectivamente no le pagó se preocupó el exportador fue a Miami y veía que llegaba su mercancía pero ¿qué había hecho? había endosado este americano el BL a otra a otra empresa y esta empresa la pudo como se llama desadovanar en Estados Unidos por más que pedía como se llama policía ayúdeme quiero hacer mi mercancía el hecho de que hayas entregado el BL el hecho de que hayas entregado ese documento de transporte ya le transmité la propiedad si lo has firmado lo has endosado el otro tercero que le llamamos en el derecho tercero de buena fe no tiene nada que ver entonces estas situaciones que parecen obvias pasan en la vida real y hay que tratar de como se llama el riesgo político y eso incluye esa posibilidad de intervenciones gubernamentales o cambios políticos en el país del comprador que afecten el pago por ejemplo una empresa que exportaba no voy a decir en qué país pero bueno ya bueno ya bueno un país X hay algunos países que tienen algunas restricciones de transferencia de divisas de dólares tienen que hacer permiso tienen que hacer la compra de compensaciones y esto uno dicea entonces hay que tener mucho cuidado con ese tema y también he visto hasta algunos problemas me acuerdo que un exportador me contaba que tal cliente en tal país le pedía sobrefacturar para sacar los dólares de su país es mi cliente lo quiero apoyar me decía pero te vas a meter en algunos problemas y efectivamente se metió en algunos problemas porque acuérdense que acá en el Perú tenemos el tema de la exportación está afecto a dos a dos dos beneficios tributarios y eso te puede traer problemas después y sobrevalora los productos porque te vas a ayudar a tu cliente y los dos en el droga y el saldo a favor del exportador entonces cuando uno sobrevalora de repente de buena fe porque eso hizo en el juicio pero igual lo sentenciaron pero es un tema de exportación de rentas pena privativa en el Perú de cinco a ocho años ley veintiocho cero ocho entonces hay que tener mucho cuidado con ese tema a veces no medimos como se llama queremos hacer un favor de buena fe pero no sabemos que también es un acto ilícito y lo involucran a uno entonces este tema de los riesgos políticos también es complicado luego acá dicen los riesgos legal y cumplimiento entonces y ya lo hemos dicho ese tema tiene que ver con la diferencia de leyes que puede llevar a conflictos y justamente la convención de Viena que escuché hablar en el transcurso del día es un intento de unificar todas las leyes como se llama en el mundo a fin de tener un marco legal universal que regule los contratos de compra y venta internacional el riesgo del transporte también lo hemos visto hemos dicho que es importante el seguro del transporte pero hay dos cosas que no paga el seguro los vicios propios y lo que tiene que ver con como se llama con retrasos por ejemplo un ejemplo de vicios propios me acuerdo una empresa exportadora de pinturas que embalaba siempre con una la pintura la ponía encima de otro con un material más o menos sólido y por bajar costos puso otro un cartón corrugado no de buena calidad sino reciclado entonces cuando como se llama el seguro hace el peritaje porque se había hundido las dos pinturas cuando estaba llegando a Estados Unidos lo que sucedió fue que el seguro llegó a la conclusión de que era un vicio propio o sea que era responsabilidad del propio exportador entonces este riesgo de transporte este problema de transporte de mal embalado no lo pagó entonces no siempre el seguro como se llama este paga estos temas el riesgo de incumplimiento contractual también es muy frecuente puede implicar que una de las partes no cumple el contrato por X motivos no solamente el cliente extranjero también como se llama el exportador peruano he tenido casos por ejemplo de un cliente ruso que me llamó y me contrató justamente porque quería que como se llama demande a una empresa peruana por la isla general por la isla general se demanda siempre bueno en Perú es así se demanda siempre el juzgado comercial por ejemplo si es un empresario peruano acá en Perú y si yo quiero demandar por ejemplo a no me pagó un chino tendrá que ir desde a China entonces eso lo dice el derecho internacional privado peruano en el capítulo 10 entonces este explicándole esto a los rusos no este que lo habían comprado a través de un broker de Argentina no quería demandar una empresa que le habían pagado un adelanto para la exportación de mangos en Paita y bueno había ese problema del fenómeno del niño y habían perdido todo entonces este también no solamente el riesgo para nosotros sino también para como se llama para el extranjero y a veces estos incumplimientos nuestros hermanos exportadores hacen también que justo paguen por pecadores o sea que la gente en el extranjero hagamos una mala imagen de que no nos den los adelantos correspondientes que a veces necesitamos entonces este el riesgo de incremento contractual es por ambos lados luego el riesgo el riesgo económico y ahí se refiere pues a las condiciones económicas que adversas al país que puede afectar pues no la capacidad de pago como dije la crisis financiera de 2008 2009 pues muchas empresas peruanas también tuvieron dificultades para cobrar exportaciones debido a la recesión económica global entonces es recomendable siempre analizar el entorno económico del país y establecer medidas preventivas luego el riesgo de seguridad y terrorismo también hay un riesgo de seguridad y terrorismo por ejemplo en el tema de conflictos y seguridad en la parte de la región o sea por ejemplo esos temas de la parte de que llega al canal de Somalia hay muchos muchos temas de cómo se llama cómo le llaman esto de robo de contenedores y toda esa cuestión pero para eso es importante tener también un buen seguro y el riesgo cultural las diferencias culturales también igual que cómo se llama que las existen muchos problemas a veces con la cultura muchos temas con la cultura de cada país y también hay estos tipos de cómo se llama de riesgo ahora cuáles son los factores para escoger el medio de pago cómo se llama correcto o sea es crucial considerar un equilibrio entre la entre la cómo se llama la seguridad del cobro y el costo de la operación miren el gráfico o sea hay un balance que debe determinar la eficiencia y la protección en las transacciones comerciales internacionales especialmente cuando existen riesgos inherentes a procesos de cobranza por ejemplo la transferencia internacional es un método rápido y directo donde ahí el comprador transfiere el dinero directamente a la cuenta del vendedor pero la realiza sin garantías previas y surge un problema después de la transferencia es difícil revertirla es difícil revertirla entonces cuál es la ventaja su costo de operación su costo de operación ¿por qué? porque es generalmente baja es una ejecución sencilla pero cuál es la ventaja implica un riesgo considerable para el vendedor ya que este pago se realiza sin garantías previas ¿cierto? entonces por ejemplo yo me acuerdo un tema de una empresa exportadora que se metió un problema ¿no es cierto? porque le transfirieron ¿no es cierto? y no voy a decir de qué país pero no voy a decir qué empresa pero los fondos provenían de un tema de una fuente fraudulenta ¿no? o sea era un tema de lavado de activos ¿no? y este y tuvo problemas con el país lógicamente que funcionó porque se demostró que no había intención se demostró que no había ¿no? pero el tema de transferencias también que te depositen ¿no es cierto? o sea tú no sabes el origen del fondo ¿no? ¿no es cierto? entonces este es es muy importante ¿no? es muy importante este este verificar ¿no es cierto? que lo que te transfiere sea de la misma empresa que tú estás cotizando y que sea una empresa seria ¿no? porque en esta empresa esta empresa ¿no? me acuerdo que hasta le congelaron ¿no? bueno por unos meses ¿no? ese depósito ¿no? ese es el problema ¿no? de la transferencia bancaria ¿no? hay que solamente este tratar de cómo se llama de de verificar ¿no? mayormente ese tema ¿no? el tema de la cosa documentaria este este método da mayor seguridad ¿no? porque involucra a los bancos como intermediarios ¿no? o sea el comprador solo recibe los documentos ¿no? necesarios para poder retirar la mercancía ¿no? pero una vez que haya realizado el pago ¿no? o aceptado la ventaja es que proporciona una una capa adicional de seguridad ¿no? sin ser tan costoso ¿no? como una carta de crédito ¿no? pero tiene una desventaja ¿no? imagínense que existe el riesgo imagínense que el comprador se niegue a pagar ¿no? a ver los documentos ¿no? entonces eso puede resultar en complicaciones para el vendedor ¿no? ¿sí? yo recuerdo un caso también un exportador peruano recuperó ¿no? su mercancía pues a través de un reclamo exitoso ¿no? cuando el comprador se negó ¿no? a pagar después de recibir los documentos ¿no? no quiso no se leyó la mercancía pero imagínense que es una mercancía perecible ¿no? o sea imagínense o sea imagínense que la mercancía llega al otro país es perecible no quiere recibir cómo se llama tu cliente entonces uno uno pierde ¿no? en ese tema ¿no? entonces para eso tenemos pues la carta de crédito ¿no? que es este que es un medio de pago que ofrece mayor seguridad ¿no? para más partes ¿no? ¿no es cierto? y la mayoría ahora trabajamos con cartas de crédito de cómo se llama irrevocable que se le llaman ¿no? porque ya que el banco el comprador garantiza el pago del vendedor ¿no? y siempre que se cumplan pues las condiciones documentales establecidas la ventaja bueno eso no significa que no haya riesgo o sea yo sí he visto que hay riesgo porque a veces llega el importador una carta de crédito y usted es más que todo debe saberlo ¿no? te piden pues cosas que tienes que cumplir y a veces no cumples por ejemplo con determinados temas a la piel adentro y el banco no te quiere pagar ¿no? ¿cierto? la ventaja es que minimiza el riesgo ¿no? de impago ¿no? este ¿no? convertirse en una acción preferida ¿no? ¿cierto? en tracciones mayormente en alto valor ¿no? cuando se negocia con países normalmente con alto riesgo ¿no? pero la ventaja la ventaja es el costo de la operación o sea es elevado ¿no? ya que involucra pues comisiones bancarias y otros gastos asociados ¿no? entonces la elección ¿no? de del medio de pago este dependerá siempre de la prioridad de la empresa ¿no? entre la seguridad y el cobro del costo de la operación ¿no? entre secciones más arriesgadas o de alto valor puede justificarse mayor costo ¿no? de una carta de crédito entre secciones recurrentes o de confianza establecida o de poca monta ¿no? yo creo que una transferencia internacional o una cobro documentaria porque es la más adecuada ¿no? tenemos ahí lo que se llama la transferencia internacional ¿no? ¿cierto? ¿no? que como dijimos implica ¿no? el envío de fondos de una cuenta bancaria hacia una cuenta de otro país y de verdad que son muy comunes ¿no? en el comercio internacional pero pero puede puede parecer simple pero también tiene sus cositas ¿no? porque hay concesiones legales y contractuales que es crucial entender a veces para garantizar una corrección eficiente ¿no? este hay que ser muy muy ¿cómo se llama? mire bien por ejemplo ¿no? o sea imaginemos una una empresa peruana que exporta productos a una compañía en España o sea ambas partes se acuerdan que el pago se necesita a través de una transferencia bancaria internacional está ahí ¿no? entonces ahí ¿qué cosa es vital ¿no? o sea vital es ese que el contrato estipule ¿no? claramente la transferencia ¿no? o sea el término de transferencias ¿no? como el banco intermediario las comisiones bancarias y los plazos de pago ¿no? o sea esta falta de precisión a veces puede llevar a demoras o incluso pues a la no recesión de fondos ¿no? hay un caso ¿no? muy muy este este muy conocido en el derecho que el derecho internacional que ilustra ¿no? esta la importancia de estas condiciones ¿no? porque este una empresa este en Sudamérica no recibió el pago de la transferencia internacional y debido pues a errores de los datos bancarios ¿no? proporcionales en el contrato ¿no? y el tribunal falló ¿no? en contra de la empresa ¿no? la empresa sudamericana ¿no? le dio la razón a cómo se llama el europeo ¿no? porque señalando que no no habían especificado adecuadamente los detalles de la cuenta ¿no? la reconciliación que había en ellos ¿no? entonces en este en este caso esta jurisprudencia pues este con cierto este muy común que lo damos a los estudiantes de derecho subraya ¿no? la importancia que tiene que ver detallar correctamente ¿no? estos aspectos relacionados a la transferencia en los contratos ¿no? para evitar este problema de cobranza ¿no? pero también aquí hay que subrayar algo ¿no? o sea cuando nosotros hablamos de contratos ese contrato que uno uno este ¿cómo se llama? cree ¿no? bueno puede ser el contrato normal que uno considera ¿no? ¿no? pero un contrato por ejemplo según la convención de Viena pues un correo electrónico ¿no? un correo electrónico este ¿cómo se llama? donde ofreces algo y luego este ¿cómo se llama? te acepta ¿no? entonces ahí tienes que poner todas las condiciones ¿no? o sea basta que basta que mandes la información una cotización por ejemplo y basta que te responda aceptando las condiciones para el derecho internacional ya se formó el contrato ¿no? es más ¿no? o sea este muchos detalles por ejemplo el tema de la libertad de forma ¿no? o sea basta que te llames te llames por teléfono ofreces y luego este ¿cómo se llama? aceptas también ¿no? ya ya se formó el contrato ¿no? entonces ahí tenemos también las cosas documentarias el tema de las cosas documentarias bueno ¿no? también ¿no? conocidas como remesas remesas documentarias ¿no? ¿no? este acá si bien se reducen los riesgos también hay algunos problemas ¿no? que podrían podrían ¿cómo se llama? suceder ¿no? por ejemplo en los términos documentales ¿no? como le dije ¿no? o sea podría haber la posibilidad de que ¿cómo se llama? o sea que el extranjero supongamos que no tenga liquidez ¿no? o supongamos que ¿cómo se llama? no quiere recoger la mercancía ¿no? o sea ¿cómo le podríamos mejorar? simplemente el banco no se complica ¿no? el banco lo que va a hacer es remitir los documentos o resaltar los documentos ¿no? por eso que a veces por ejemplo cuando importan yo veo que muchos los chinos más que todo hacen ese tema ¿no? por ejemplo alguien no quiere la mercancía importada y cambian el BL y se lo venden a otro ¿no? entonces solamente piden la transferencia bancaria ¿no? y también ¿no? es más más sencillo cómo se llama negociar en ese tema ¿no? acá tenemos la correnza documentaria luego tenemos el crédito documentario ¿no? y ahí sí ¿no? este este es es un tema seguro donde el banco del importador emite ¿no? el crédito como se llama el crédito documentario pero acá a mí me gustó mucho ¿no? por ejemplo cuando una empresa me dice que me ha mandado una carta de crédito ¿no? tal cliente ¿no? a mí me hace seguridad ¿no? o sea simplemente porque también igual con un peruano este manda una carta de crédito por ejemplo para un extranjero o sea acá en el banco supongamos un banco de crédito o sea tienes que tener todas las garantías ¿no? para que te dé porque es una carta de crédito o sea el banco se está avalando ¿no? igual ¿no? entonces si una si una empresa extranjera manda una carta de crédito te notifica una carta de crédito más que seguro yo creo yo en la mayoría de los casos es que esa empresa pues es una empresa seria ¿no? una empresa que tiene pues este ¿cómo se llama? este una línea de crédito su país de origen y está avalado por un banco ¿no? de su país de origen a mí me parece creo que lo más ideal siempre ¿no? y lo más seguro ¿no? estos créditos ahora todo se trabaja ¿no? como irrevocable y confirmada o sea en el sentido de que la teoría nos enseñaba que hay que ser un revocable sin confirmar pero hoy no hoy la mayoría creo que todos hay unas que son avisadas nomás pero hoy la práctica nos enseña que todas las cartas de crédito ¿no es cierto? por un tema de la UCPR creo 500 creo que es un tema de que habla de cartas de crédito todas son irrevocables y confirmadas ¿no? entonces hay que tener muy en cuenta cómo se llama este tema ¿no? ahora ¿cuál es la idea de la determinación de los medios de pago? entonces en una compra en ese nivel de confianza ¿no? en una compra internacional un aspecto crucial ¿no? que requiere la evaluación y de varios factores ¿no? la elección adecuada de estos no solo garantiza ¿no? una transacción este se lleva a cabo de manera eficiente ¿no? sino también proteger a ambas partes de posibles riesgos ¿no? por ejemplo dice ¿no? nivel de confianza entre el veintidón y el comprador bueno si existe una relación sólida ¿cierto? y una confianza mutua las partes las partes pueden optar por medio de pago menos pues este formales ¿no? como la transferencia bancaria directa sin embargo en relaciones comerciales nuevas o situaciones donde la confianza ilimitada ¿no? se recomienda pues usar pues este mecanismo más seguro ¿no? como el crédito documental el tipo de mercancía que estamos comercializando ¿no? o sea la transacción de mercancía también puede influenciar ¿no? la elección del medio de pago ¿no? por ejemplo productos perecibles ¿no? o de alto valor puede recorrer pues este medios de pago que aseguren el flujo rápido ¿no? y seguro ¿no? de los fondos el valor de la mercancía ¿no? cuando se trata puede de transacciones de alto valor es esencial ¿no? utilizar medios de pago que ofrecen garantías adicionales ¿no? como la carta de crédito ¿no? para poder pues este asegurar ¿no? o proteger el capital este involucrado pues en la en la operación el tema de los riesgos políticos también ¿no? transacciones tercionales los riesgos políticos del país del comprador o del vendedor pueden afectar la seguridad del pago ¿no? tales como la como la identidad política cambios de políticas económicas restricciones cambiarias o sea deben ser pues evaluadas para selección de un medio de pago ¿no? que me empiece a tener los riesgos ¿no? ¿sí? o sea pasa ¿no? o sea este pasa ¿no? en muchos países ¿no? el tema de cómo se llama se necesitan autorización ¿no? para comprar o sea hay países que donde este afectan los dólares en cualquier momento pero hay países que no ¿no? que no es tan libre el dólar como en el Perú ¿no? la solvencia financiera ¿no? la solvencia del comprador no es fundamental ¿no? ahora este si existe ¿no? este alguna duda sobre la capacidad del comprador para cumplir sus obligaciones de pago se debe pues optar por un medio de pago pues que ofrezca mayor seguridad como un pago anticipado o un crédito documentario confirmando ¿no? por un banco por un banco este cómo se llama de confianza ¿no? y el tema de los psicoters ¿no? o sea este tema de los psicoters que determina responsabilidades ¿no? o sea riesgo de cada transacción ¿no? o sea si el vendedor asume la responsabilidad hasta que la mercancía llegue al destino al final ¿no? puede ser pues un puede ser probablemente si hay un pago adelantado a la vista ¿no? o sea mucho depende mucho depende ¿no? este nosotros siempre recomendamos ¿no? que se usen los psicoters pues de de origen ¿no? o sea que son pues el psicoter este fábrica el FAS el FOD el CFR ¿no? no usar por ejemplo los psicoters de llegada ¿no? que son el DAT el EPM ¿no? el EPU ¿no? hoy que son un psicoters los psicoters de llegada son mucho más riesgosos ¿no? es mejor este cómo se llama un icotera en el medio ¿no? donde se puede compartir los riesgos de cómo se llama de de vendedor y y comprador ¿no? y el y el tema puede de icoters es un tema de larga data ¿no? ¿no? y siempre también es importante ¿no? yo este por ejemplo nosotros los abogados tenemos pues este libro original ¿no? de los psicoters que saludamos a nuestros clientes ¿no? de manera gratuita escaneado ¿no? he comprado el libro electrónico en 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 cómo se llama este por internet y lo he escaneado porque es importante ¿no? tener claro ¿no? o sea que usted está trabajando en icoterm este este FOD o sea ¿qué qué implica? ¿dónde cabe? yo me acuerdo de un caso ¿no? de un de un este este empresario peruano este que estábamos en los cursos de en PROM Perú hace hace muchos años que exportaba maní ¿no? y este y él este también acopiaba maní de Argentina en icoterm CFR ¿no? entonces este siempre siempre le compraba y nunca había problema CFR estaba contento ¿no? hasta que un día la mercancía este ¿cómo se llama? este este se se la robaron ¿no? cierto en Chile ¿no? y él decía pues este ya había pagado lógicamente porque le pagaba el contado y le y él lo contrata a nosotros para recuperar la mercancía ¿no? le decíamos pero este ¿qué está reclamando? le decíamos bueno este ¿cómo se llama? transado en mi contrato y contrar CFR nunca he tenido problemas cuatro o cinco años y ahora se me ha perdido un container que vale tanto ¿no? dicen pasando para la frontera de Chile en Mendoza valor tanto entonces él estaba convencido porque estaba convencido de que como era CFR callado ¿no es cierto? o sea la mercancía se la tenían que dejar en callado lo que yo no sabía es que Nicotás CFR dice bien claro de que este el riesgo es en origen o sea en Argentina ¿no? entonces el importador el exportador es argentino no le devolvió el dinero porque eso era su ¿cómo se llama? había acabado su riesgo una vez que embarcó y lo envió ¿no? él no sabía ese tema ¿no? él siempre había pensado ¿y cómo se llama que el Nicotás CFR no sea su riesgo que acababa o sea te lo tenía que entregar en callado y si lo robaban en el transcurso ni siquiera sabía que lo embarcaban en Valparaíso ¿no? para él pensaba que lo embarcaban en Argentina en Buenos Aires y daba la vuelta en todo ese tema entonces a veces es importante ¿no? conocer bien el Nicotás para luego no tener problemas con los medios de pago o sea con los pagos ¿no? porque cree es una cosa y es otra ¿no? ¿no? el tema de la elección aplicable también ¿no? es importante ¿no? o sea cada país es un mundo aparte ¿no? cada pago tiene por ejemplo temas de de cómo escribir ¿no? de determinado de cuándo por ejemplo si bien el Nicotás regula un cierto lugar de entrega regula los riesgos los costos pues no regula muchas cosas ¿no? por ejemplo cuando se transmite la propiedad ¿no? cuando se transmite la propiedad de la mercancía ¿no? y hay un caso por ejemplo muy conocido ¿no? en el derecho de que por ejemplo había quedado Nicotás este este creo que era DAT ¿sí? de unos este ¿cómo se llama? plancha de fierro de Alemania y Estados Unidos y llega la mercancía de Estados Unidos y ¿cómo se llama? el banco americano ¿no? que ¿cómo se llama? había este tenía un problema la deuda ¿no? con esta empresa este ¿cómo se llama? que estaba importando y que no había pagado el europeo ¿no? este ¿cómo se llama? se lleva la mercancía ¿no? o sea hace una economía judicial embarga la mercancía ¿no? entonces hubo un proceso judicial donde como se habla los alemanes decían oye pero si nunca me pagaron ¿no? ya hemos quedado tan icoternos pero el último el juzgado americano resolvió el favor del banco americano ¿no? porque porque para la ley americana ¿no? una vez que está en territorio americano ¿cierto? esa mercancía era de la empresa de Estados Unidos y como había un dinero que se le debe este pues pudieron embargarlo entonces son esas cosas que debemos de repente también entender ¿no? que cada legislación de cada país es diferente más que todo en la transferencia de propiedad ¿no? o sea desde cuándo es propietario de tal empresa y de cuándo o cuándo se transmite la propiedad ¿no? ¿sí? eso es muy muy este cómo se llama en el Perú también ¿no? ¿cuándo se transmite la propiedad ¿no? o sea ¿cuándo se transmite ¿no? cuando llega al Perú claro ¿no? por eso que por ejemplo este algunos clientes que yo tengo que tienen problemas atención aquí o cosas coactivas por ejemplo con la aduana con la sunat ¿qué hacen? ¿no? o sea si le transfieren de propiedad acá ¿qué hacen? hacen ventas sucesivas ventas sucesivas o sea transfieren a otra empresa de su grupo mismo pero en cómo se llama en travesía ¿no? porque si no lo hacen no es cierto y hay acá y hay el embargo por ese tema de la transferencia de propiedad ¿no? pero hay que tener mucho cuidado en la legislación aplicable porque cada país tiene una legislación aplicable diferente en el tema de la transferencia de propiedad ¿no? entonces casuística en el tema tantos casos que hemos visto este bueno los consejos que se le puede dar ¿no? ¿no es cierto? las consideraciones claves que tenemos que tener es que primero hay que revisar bien ¿no? los términos y las condiciones ¿no? el importador o el exportador debe asegurarse ¿no? de que los términos de crédito documentarios sean claros y reflejen con precisión el acuerdo ¿no? comercial ¿no? ¿no es cierto? es fundamental que el crédito siempre documentario sea irrevocable ¿no? para evitar que el banco ¿no es cierto? emisor pueda modificar o cancelar el crédito ¿no? ¿no es cierto? o sea siempre he visto que sea irrevocable ¿no? porque podría pasar ¿no? que algún banco no sé de África ¿no es cierto? de otro Centroamérica ponga irrevocable ¿no? entonces esa palabrita ¿no? hay que estar muy atento ¿no? el cumplimiento de los requisitos documentales ¿no? o sea todos los documentos elegidos por el crédito documentario deben ser presentados de manera exacta ¿no? y en el tiempo estipulado ¿no? entonces este mucho pasa este problema ¿no? si hay un error de descripción de un producto ¿no? en el conocimiento de embarque o sea hay un rechazo por parte del banco y hay muchas jurisprudencias sobre eso que ha habido rechazos ¿no? ¿no es cierto? porque los bancos no quieren pagar porque el color era rosado y no rojo ¿no? por decir ¿no? el plazo de presentación de los documentos también ¿no? es un tiempo es este es un factor crítico el tiempo ¿no? o sea los documentos deben presentarse dentro de los plazos pues este significados en el crédito ¿no? documentario ¿no? un retraso ¿no? de estas presentaciones podría resultar en la no aceptación de los documentos por parte por parte del banco ¿no? ¿no? entonces los cobros asociados también ¿no? o sea los créditos los créditos documentarios también implican ¿no? costos del importador o el exportador debe considerarlo incluye pues comisiones bancarias posibles tarifas ¿no? este por discrepancias ¿no? porque por discrepancias también a lo mejor te cobras ¿no? por discrepancias documentales ¿no? entonces es vital ¿no? que en el contrato a veces establejas claramente ¿no? que asume estos costos para evitar pues este como se llaman disputas y y y como se llaman este disputas posteriores ¿no? stocks legales dice para la versión de exportaciones bueno ¿qué tenemos en el contrato? ¿no? el contrato pues es un acuerdo de voluntades ¿no? un acuerdo de voluntades este legalmente este vinculantes ¿no? eh pero no podemos hablar de contratos si no hablamos pues de la convención de las naciones unidas ¿no? sobre el contrato de comprimento internacional y y esta esta convención que que se aprobó en el año 1980 ¿no? y recién entró en vigor en Perú en el año 88 eh aproximadamente 64 países la ratificaron ¿no? estados importantes a nivel de PBI ¿no? como eh que no son partes ¿no? de la convención de Viena ¿no? ¿cierto? porque no la ratificaron por ejemplo son pues este solamente Gran Bretaña la India y Portugal ¿no? porque todos todos este el resto de los países importantes en términos económicos en el mundo son partes ¿no? de la convención de Viena ¿no? ¿no? incluso en el año 2015 si no me recuerdo Brasil y por este ingresó ¿no? Brasil ¿no? y Portugal también creo que ya está en el año 2020 si no me recuerdo ¿no? entonces desde el punto de vista de derecho de privado internacional eh la convención de de Viena pues es la lo más importante ¿no? y lo más exitoso ¿no? ¿no? ahí tenemos pues este ¿cómo se llama? eh eh ¿qué empezaba antes? ¿no? o sea ¿qué sucedía este antes? o sea antes este de la convención de Viena ¿no es cierto? eh las legislaciones nacionales de cada país ¿no? en materia de contratos tenían diferentes este puntos de vista ¿no? ¿cierto? o sea por ejemplo algunas legislaciones decían cuáles son los remedios si alguien cumplía el contrato algunos este legislaciones también también dicen discrepancias por ejemplo ¿qué acciones debería tomar la parte damnificada ¿no? en caso de cumplimiento ¿no? algunas legislaciones permitían la resolución del contrato y algunas no ¿no? otras decían que no había restricción del contrato ¿no? ¿cierto? otras legislaciones permitían los daños y perjuicios ¿no? o sea tampoco no todas este coincidían en el alcance de los daños ¿no? ¿hasta cuándo podía revocar la oferta? ¿hasta cuándo podía revocar la aceptación? ¿no? entonces todos esos términos eran un problema ¿no? entonces lo que hace la convención de Viena ¿no es cierto? en materia de contratos este es tratar de unificar ¿no es cierto? es tratar de remontar esa necesidad de superar esas barreras legales y facilitar el comercio internacional o sea antes de su adopción las empresas afectaban ¿no? diversas leyes nacionales y eso dificultaba ¿no? la aceleración de ejecución de contratos internacionales entonces lo que hace lo que hace este convenio en relación a los contratos internacionales es armonizar esa es la palabra ¿no? las normas aplicables a los contratos de compra y venta internacional entonces proporciona reglas claras ¿no? reglas predecibles ¿no? para las partes involucradas ¿no? y esto ¿y esto qué hace? ¿no? esto fomenta la confianza ¿no? la seguridad jurídica ¿no? en las transacciones comerciales internacionales ¿no? entonces este hay que entender también porque a veces a veces piensan de que la convención de Viena no se aplica en el Perú ¿no? y eso se aplica de cómo se llama de facto ¿no? o sea forma parte forma parte del derecho nacional o sea en otras palabras así no lo pongas tú en tu cómo se llama en tu contrato o sea el hecho de ser peruano suele empezar exportadora peruana significa significa de que este significa de que estamos a un momento de que tienes que aplicar la convención de Viena ¿no? o sea podrías tú salirte ¿no? del tema ¿no? que no nos conviene lógicamente ¿no? o sea podrías tú decir este renuncio ¿no? a la ¿cómo se llama? a la norma relacionada a la convención de Viena claro podrías hacerlo ¿no? pero este normalmente normalmente por defecto todas las empresas o sea todos los peruanos estamos inmersos igual ¿no? que todas las partes del mundo en el tema de la ¿cómo se llama? de la convención de Viena este tema este tema es muy importante ¿no? acá tenemos los principios ¿no? ¿no? y la autonomía de voluntad dice ¿no? bueno en relación a los principios bueno hay principios que dan los contratos sí a nivel local pero hay también principios fundamentales ¿no? a nivel global y y uno de los principios que es este importante ¿no? o sea a nivel global por ejemplo es el principio de buena fe el principio de razonabilidad o sea cotiza razonable este el principio de favor contractus o sea que siempre hay que tratar de que el contrato no desaparezca ¿no? entonces son principios que ¿cómo se llama? este se ve mucho o se ve mucho en la convención de Viena o se usa mucho en la convención de Viena ¿no? entonces este este un principio por ejemplo el de buena fe ¿no? el de buena fe que está acá a ver sí por ejemplo el de la buena fe ¿no? establece ¿no? también la convención de Viena establece este principio ¿no? y una de las obligaciones de las partes es actuar de buena fe ¿no? ¿cierto? lo he escuchado ¿no? en todo sitio ¿no? en el largo de las posiciones de hoy día he escuchado ese tema ¿no? de la buena fe ¿no? pero la buena fe tiene que ser en todas las etapas del contrato ojo que la buena fe te hace ganar y perder juicios ¿no? o sea si demuestran que has actuado de mala fe ¿no? ¿cierto? o sea pierdes el juicio ¿no? o sea ese es un tema ¿no? ahora este si tú no por ejemplo en un contrato no decimos o no no pactamos quién va a ser el juez o si va a ser un arbitraje o no va a ser un juez automáticamente lo ve el poder judicial o de Gimo o sea si no lo pones ¿no? pero podríamos por ejemplo ponerle que queremos que en caso de conflicto en caso de conflicto este resolverá ¿no? el juzgado comercial de como se llama de Estados Unidos ¿no? o la Cámara de Comercio Internacional de París ¿no? o la Cámara de Comercio de Bolivia o la Cámara ¿no? claro eso uno lo puede poner eso sí es verdad ¿no es cierto? pero todo se basa en los principios o sea la legislación aplicable va a ser la convención de bien entonces cuando hablamos de buena fe yo no he encontrado ¿no es cierto? yo no he encontrado una definición de buena fe la única la única la única ley que encontré haciendo este como se llama un estudio ¿no? del derecho fue en el Código de Comercio de Estados Unidos ¿no? y ahí habla y ahí define ¿no? la buena fe como la honestidad de hecho ¿no? y la y la y la observancia de estándares comerciales razonables de trato justo así lo dice ¿no? en inglés el Código de Comercio americano ¿no? y es interesante ¿no? porque es la única la única este norma porque por ejemplo la ley de avance en Perú habla de buena fe muchos hablan de buena fe ¿no? pero nadie lo define que es la buena fe y la buena fe es eso ¿no? la buena fe considero que se refiere a la sinceridad ¿no? a la honestidad ¿no? de este genuina ¿no? en las acciones ¿no? ¿cierto? en la creación de las partes involucradas en una relación comercial ¿no? y esto implica al cuerpo sin engaño ¿no? o fraude ¿no? ¿cierto? entonces se trata de actuar ¿qué cosa? ¿no? conforme a las normas comerciales razonables de tratos justos ¿no? o sea ¿qué significa? que debes portarte de manera pesaturada ¿no? de manera equitativa ¿no? y razonable ¿no? entonces la buena fe la buena fe la buena fe ya la jurisprudencia o sea los cullados nos han explicado en larga gata eso que es una regla de conducta ¿no? que es el deber ¿no? de un buen comportamiento ¿no? en las partes de la etapa de ejecución del contrato o sea la buena fe tiene varias manifestaciones en un proceso contractual o sea la primera es la que corresponde en la etapa pre-contractual también donde la buena fe se deriva ¿de qué? de una serie de obligaciones ¿no? como podría ser entre otras ¿no? la confidencialidad con la confidencialidad o sea o también el negocio de su organización ¿no? o sea brindarse cooperación recíproca ¿no? necesaria ¿no? y la información requerida para el cumplimiento de las obligaciones o sea el principio de buena fe es un concepto fundamental es un concepto vital ¿no? en la convención de bien ¿cierto? porque este este principio establece ¿no? a las partes involucradas en un contrato deben actuar ¿de qué cosa? de manera honesta ¿no? leal y justa ¿no? durante todo su proceso de la etapa del contrato ¿no? desde la negociación ¿no? cierto previa hasta la ejecución del contrato breve por ejemplo ¿no? supongamos que una empresa A en Estados Unidos y una empresa B en Alemania supongamos ¿no? está negociando un contrato de compra y venta de mercaderías durante las negociaciones la empresa oculta información o sea relevante ¿no? sobre la calidad de los productos que está ofreciendo esto va esto va contra el principio de buena fe ¿no? ya que la empresa ¿qué debió ser? está actuando de manera deshonesta ¿no? dejó actuar de manera honesta ¿no? engañosa ¿no? entonces si la empresa B descubre ¿no? esa falta de buena fe podría tener fundamentos para recibir el contrato o buscar una compensación por los daños ¿no? sufridos entonces el principio de buena fe ¿no? o sea busca promover esa confianza ¿no? esa equidad de transacciones irracionales asegurando pues que todas las partes se comporten de manera ética y justa ¿no? eso ¿no es cierto? ese principio de cómo se llama de buena fe ¿no? bueno acá dice por ejemplo la utilidad de los contratos ¿no? la voluntad este declarada en el contrato ¿no? tiene un fin de cumplir el contrato es la ley para las partes ¿no? sí pues eso es lo que siempre nos dicen ¿no? de contrato es la ley para las partes ¿no? pero esa es la normativa peruana ¿no es cierto? pero en el tema en el tema internacional en el tema de los casos que ha habido siempre los árbitros y los jueces internacionales aplican el principio de razonabilidad y este principio indica ¿no es cierto? en los casos supongamos que las palabras no hubiesen sido exactas o no pudieran derivarse ¿no? o sea fácilmente de las de las mencionadas obligaciones o existiesen dudas ¿no? o sea o cómo se debe interpretar o sea la o sea cómo interpretar lo que uno quiso decir o lo que uno quiso hacer ¿no es cierto? se debe se debe acudir ¿a dónde? ¿no? ¿no es cierto? a la real interacción de las partes ¿sí? eso es importante eso no diferencia por ejemplo con la ley ¿no? peruana ¿no? porque por ejemplo si tú te equivocaste ¿no? en una en un tema del contrato ¿no? por ejemplo ¿no? nos supongamos que en vez de decir veinte kilos dijiste doscientos kilos ¿no? entonces acá de repente el juzgado peruano te diría ¡ah no! por la ley peruana tienes que mandar doscientos kilos pero a nivel internacional es así ¿no? a nivel internacional lo que busca el árbitro o el juez internacional es tiene que analizar ¿no? ¿cuál fue la verdad interacción de las partes? ¿cuánto era lo real? ¿cuánto ofreciste? ¿no? ¿veinte? ¿o cuánto costumbras vender? ¿veinte o doscientos? veinte correcto entonces veinte y pasa mucho ¿no? con los con los como se llaman los precios ¿no? por ejemplo ¿no? en el tema supongamos que pones una moneda en números ¿no? por ejemplo supongo cien mil dólares y luego en la en otro lado pones cien mil soles ¿no? lógicamente le conviene aparte en soles ¿no? pero razonablemente ¿cuál es lo que se acostumbra? ¿cuándo vale ¿cuándo vale esa mercancía? cien mil dólares entonces a eso va o sea siempre tiene siempre que los hábitos siempre están es de esa manera de este de buscar el lado razonable o sea la manera intención de las partes ¿no? entonces este ¿cómo se llama? eso también es es este vital ¿no? ¿qué más dice acá? ejecución de los contratos ¿no? de acuerdo a la regla de acuerdo a los contratos según lo manifestado en ellos de acuerdo con las reglas claro ¿no? o sea se ejecutan los contratos de acuerdo a las reglas de buena de buena fe ¿no? ¿sí? ese es importante ¿no? la libertad contractual ¿no? porque la libertad contractual o sea significa que la libertad de forma ¿no? la libertad de forma tiene dos manifestaciones según según la convención de bien que son la libertad de manifestación de la voluntad y la libertad de la prueba de un contrato o sea un contrato no tiene por qué celebrarse ¿no? ni probarse por escrito en ninguna forma en particular el contrato dice que puede ser formado de cualquier parte dice el artículo 11 de la convención de bien dice que puede ser aunque sea puede ser probada con testigos ¿no? ¿cierto? con testigos ¿no? o sea me puede llegar por ejemplo supongamos ¿no? este supongamos ¿no? estoy este como se llama en Paita o te llaman por teléfono un europeo y te dicen ¿cuánto vale el contenedor de mango que tienes? bueno tengo estoy despachando un contenedor de mango vale unos dos mil dólares ya te transfiero pues ¿no? dame tu cuenta por WhatsApp o por WeChat qué sé yo transfieren y según y según y según este la convención de bien el hecho de haber mandado un precio y está aceptado ¿no es cierto? significa de que ya se formó el contrato y si hay un problema judicial un problema de arbitraje de repente más adelante tú podrías probar con testigos ¿no? o sea decir oye me escuchó otra persona y en ningún momento hablamos de calidad o no hablamos de calibre solamente hablamos de lo que tenía yo en ese momento entonces ese tema de la libertad de formas es importante también este como se llama este entenderlo ¿no? pero la libertad de formas también tiene que ver que este por ejemplo que hay países ¿no? hay países que no lo aceptan por ejemplo el caso de Chile es particular ¿no? por ejemplo Chile si bien es cierto forma parte del contrato de compra de venta internacional ellos han dicho que no bueno acepto toda la conversión de bienes pero esa partecita no me gusta esa partecita de que no sea por escrito no lo puedo aceptar o sea entonces ¿qué pasa? si tú negocias con una empresa chilena ahí sí tiene que ser escrito ¿no? porque los chilenos no han aceptado esa parte de de querer este como se llama este de que sea pues a lo que sea por vía oral o probarla con testigos o sea ellos han renunciado al artículo 11 de la convención de bienes entonces esa es una particularidad y así hay algunos países que han renunciado a algunas partes por un tema pues este como se llama de su de su propio este costumbre su propio derecho ¿no? entonces este incumplimiento de contrato ¿no? claro este tema del incumplimiento de contrato este en el tema por ejemplo si hay un incumplimiento de rescisión y resolución sí pero en la convención de bienes a nivel internacional siempre en el derecho en el derecho internacional privado siempre hay un principio que le llamamos el principio favor contractual ¿y qué significa? ¿no? este principio lo que significa es que básicamente promueva o promueve a la prevalencia o permanencia o la relación contractual o sea eso hace ¿no? por eso que este siempre ¿no? siempre una fuente frecuente una fuente frecuente de litigios entre compradores a nivel internacional este es el tema de examinar las mercancías entregadas que habla del artículo como se llama 38 de la Convención de Viena sobre el tema de notificar al vendedor el tema de la falta de conformidad hay también por ejemplo los jueces o los árbitros ven el tema de razonabilidad o sea cuando yo le voy a notificar si la mercancía llegó está bien o está mal o sea te hablan de un plazo razonable ¿no? pero por ejemplo hay un caso por ejemplo de Ecuador que exporta este como se llama marisco ¿no? langostinos a España entonces si bien el plazo no va a ser el plazo razonable no va a ser 15 días pues no si es imperecible ¿no? el plazo razonable será pues un día dos de repente pero si son textiles quizás ovinos en los carreras general el plazo podría ser un poquito más ¿no? entonces siempre siempre se habla por ejemplo del plazo razonable pero también siempre el principio del favor contractus ¿no? entonces este este principio de favor contrato en la práctica lo que hace es que si no me incumple o sea o si me incumplen a mí y yo resuelvo el contrato porque considero que han incumplido este es grave o sea la contraparte tiene el derecho de demandarme una acción judicial ¿no? en mi contra ¿no? ¿y cuál es el motivo? ¿no? o sea como me llaman con la indebida terminación del contrato y me pueden pedir la indemnización ¿cierto? entonces ¿por qué? porque hay un principio ¿no? o sea que hay que hay que lo último ya último ratio que puede hacer un exportador peruano es este o te pueden hacer a ti ¿no? es eliminarte el contrato o sea siempre te tienen que dar aunque sean salvavidas ¿no? salvaguas que podría de repente te puede decir bueno ya este la mercancía llegó mal a Estados Unidos sí pero bueno ¿cuánto era? trescientos mil dólares ya doscientos mil puede ser cien mil de penalidad pero jamás ¿me entiendes? van a van a ser directamente salvo que hemos dicho al principio ¿no? que te pongan que ese es un carácter esencial ahí sí ¿no? ¿no es cierto? entonces mientras no no veas esa palabrita que hay carácter esencial según la jurisprudencia ¿no? el tema arbitral este no hemos tenido esos este ¿cómo se llama? esos inconvenientes en el tema ¿no? entonces el contrato de comprimiento internacional se obliga ¿no es cierto? a transferir la propiedad de ciertos bienes a la otra parte ¿no? ahora el tema también este este el tema de la de la convención de Viena es que la convención de Viena regula regula la formación del contrato y eso hay que entenderlo bien ¿no? o sea regula la formación del contrato y vuelvo a poner énfasis en esto no regula muchas cosas ¿no? como la como la transfer como la la transferencia propiedad ese es otro tema ¿no? ese es otro tema ese es otro tema que se tiene que ver y analizar ley por país por país ¿sí? o sea pero sí es importante que ustedes conozcan la parte general ¿no? pero la parte de cada país ya es un mundo aparte ¿no? o sea es diferente por ejemplo demandar en México que demandar en cómo se llama en Estados Unidos o que demandar en Estados Unidos peor porque cada estado tiene pues diferentes este diferentes este cómo se llama este estados y diferentes este formas este cómo se llama de 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 ver este tema ¿no? entonces este luego este para terminar para terminar sobre ese tema este una de las cosas que estábamos viendo nosotros es por ejemplo el tema de cómo abrir ¿no? cierto una teníamos una consulta ¿no? por ejemplo si una si una me hicieron una consulta y esa parte se lo quiero comentar sobre un empresario un empresario extranjero que quería abrir una cuenta corriente aquí en Perú ¿no? entonces este hicimos también la consulta nosotros en los bancos respectivos a tres bancos y una situación importante que se debe entender también es que este claro si yo voy a abrir mi cuenta natural o ahorros no hay problema ¿no? pero si soy gerente de una empresa o sea con institución pública y todo ahí si me van a pedir una permanencia ¿no? o sea un carrer de extranjería una visa de trabajo ¿por qué? porque voy a hacer un trabajo voy a hacer como se llama un tema un tema gerencial ¿no? acá en el Perú pero puede ser socio ¿no? puede ser socio ¿no? pero para ser gerente o sea un extranjero aquí en el Perú ahí si tenemos que necesariamente necesariamente este este tener un carrera de extranjería muy bien esta ha sido una exposición este ¿cómo se llama? breve de lo que este he querido explicar no sé si alguien tiene alguna pregunta muchas gracias señor Quispe por todos estos alcances compartidos con las empresas el día de hoy damos un momento para saber si alguien de los presentes no desea hacer o llevar alguna consulta ¿correcto? damos un momento ¿no? Buenas tardes ¿qué tal? ¿cree que sea posible enviar esta la información a los correos? lo que hemos visto ahora ¿qué hay información? sí información con todos los asistentes con todos los presentes ¿correcto? muchas gracias muchas gracias gracias a todos gracias gracias a todos antes que nada antes de cerrar el evento queremos agradecer ¿no? a todos los a todos los participantes del día de hoy comentarles de igual forma que toda esta información también va a ser compartida vía correo electrónico con ustedes y antes de que se retiren por favor nos van a estar va a haber unas palabras por parte de la señadita Meléndez de especialista de promoción comercial con respecto a algunos alcances estimada Yanet hola hola ¿se me escucha? sí te logramos escuchar ¿creo que estoy tratando de compartir pantalla? sí estoy tratando de compartir no sé si estoy haciéndolo espérame un ratito permíteme ¿se ve en la lámina 11? no no ahorita no me figura ninguna lámina 11 estoy dejando yo de compartir a ver tal vez a ver por favor ¿otros? sí correcto perfecto ok bueno buenas buenas tardes con todos mi nombre es Yanet Meléndez creo que ya nos hemos conocido con la mayoría de ustedes en la reunión pasada de hecho bueno mi intervención ahora es bastante breve solamente para recordarles aprovechando que tenemos a la mayoría de empresas aquí en esta reunión algunos detalles que si bien en cierto tratamos en la reunión pasada pero no se ha cumplido a cabalidad el envío de documentación por parte de algunas empresas entonces de hecho les pediríamos que por favor como deadline el día jueves 29 considerando que el 30 es feriado necesitamos la información que se les ha pedido por favor a través de correo electrónico como pueden ver esta es la lámina pasada y el deadline era el lunes 12 de agosto pero a pesar de ello muchas empresas todavía no completan la información que deben enviar y que mi compañero Wilson se ha estado comunicando con ustedes también por interno insistiéndoles entonces me tomo estos minutos por favor para poder solicitarles de manera muy amable que puedan enviar la información porque de lo contrario lo que va a pasar es que o se van a quedar sin estar en el directorio o no van a tener friso o no van a poder tener constancias y lamentablemente ya no a estas alturas nosotros necesitamos cerrar toda esta logística para poder ya continuar con los siguientes pasos porque no podemos perjudicar a un bloque que si lo ha enviado a tiempo por otro que no lo ha enviado ya hemos tenido deadline por parte de nuestras áreas internas de comunicaciones del área digital solamente hasta el día bueno para el tema de directorio y logos hasta el día miércoles entonces si les pediríamos por favor que puedan considerar el tema del envío de lo que falta brevemente se les pasó un formato para el tema de constancias de participación todavía hay empresas que no lo han mandado deben enviarnos por favor el nombre detallado de las personas que van a viajar así como el número de documento de identidad a cargo de la empresa y me traje de stand hay un formato de excel que se les ha pasado por favor enviarlo porque de lo contrario ya no se van a poder generar estas constancias que de todas maneras es importante para el momento que ustedes van a viajar para que puedan tener constancia de que están llevando nada más muestras sin valor y todo ello y para cualquier intercambio que tengan en algún momento muestra su constancia que ustedes están viajando por temas feriales esta constancia lo emite la misma feria ok el tema de compra de pasaje reservado hotel también hay un formato que si se les ha pedido la información de sus vuelos hoteles donde estén esto es para un monitoreo interno para cierta logística que nosotros necesitamos cuando estemos allá no algunas personas me han dicho que todavía no han comprado sus pasajes o todavía no tienen reservas de hotel pero traten ya de hacerlo lo antes posible porque los precios están subiendo ahorita de hecho he obtenido un pasaje alrededor de 400 dólares pero yo calculo que conforme la próxima semana este punto va a encarecer así que es un buen momento para hacerlo igual con las tarifas de hotel tenen en cuenta ello agendas complementarias bueno esto todavía se les va a hacer llegar más adelante el manual ya se les pasó la asignación de stands ya se les ha hecho una citación para en el caso de agros el día de mañana y si por ahí no me corrigen manufacturas también se va a ver un sorteo para que puedan ustedes saber cuál va a ser la ubicación de su stand no falten por favor esta reunión de mañana que sus especialistas sectoriales les deben ya haber comunicado también vía los grupos de whatsapp el tema de vestimenta ya lo hemos conversado pases de entrada también ya saben que van a recibir dos pases de acceso sin embargo aquellas personas o empresas que van a ir con más de dos personas a la feria tienen que hacernos llegar un correo a los correos que están aquí para nosotros poder solicitarlo a nuestra oficina comercial y se pueda tramitar si no nos confirman ello no van a tener esta tarifa preferencial de aproximadamente seis dólares sino que si ya lo hacen por su propia cuenta es probable que les cueste un poco más ok bueno el ingreso de muestras a feria se les pasó un documento en donde ya la feria confirmaba que a partir del primero de septiembre la feria se convertía en recinto aduanero y que tenían almacenes gratuitos para todos ustedes el documento se les ha pasado vía correo algunas personas también me estuvieron pidiendo la ubicación del recinto ferial se las comparto aquí ok vamos a tener esta ubicación aquí en el en el pabellón esta es la ubicación de la feria y el pabellón perú estaría aquí donde está la línea la flecha roja ya la ubicación de la feria es en el salón Chan o Chain como le llame ok se les vamos a compartir este pdf igualmente por correo para que tengan las últimas actualizaciones las los contactos de los despachantes de aduanas ya lo tienen en el anterior ppt igual lo dejamos acá igualmente por si no lo habían recibido ok entonces básicamente es ello por favor ah perdón me faltó presentar esto de acá tengo algunas empresas que no me han confirmado perdón no me han mandado el voucher de pago de la detracción que es el 12% ese voucher es importante que ustedes lo presenten porque si no no se puede dar por confirmar su participación una vez que han recibido su factura deben haber realizado este pago si hubiera alguna persona que no recibió su factura por favor háganos saber para que inmediatamente se les pueda regular ello y ustedes puedan hacer el pago de la detracción en contrato de participación si no me equivoco hay una sola empresa de agroalimentos que ya seguro por interno se les va a comunicar que no ha mandado el resto ya está regularizado con ello el logo muy importante el logo solamente hay plazo hasta el día de mañana por favor el logo editable lo hacen lo hacen llegar porque ellos se necesita para poder trabajar el directorio digital si no envían esta información así como la información del directorio no van a poder aparecer en el directorio digital que estamos preparando fotos de producto en alta resolución si se les ha pedido alguna foto representativa del producto que quieran publicitar porque nosotros hacemos difusiones internas en redes sociales de la oficina comercial y a manera de promocionar que empresas van a estar en el pabellón es que necesitamos alguna foto para bueno si en el caso no mandarían foto va a tener que utilizarse el logo pero de preferencia si cuentan con una foto nos mandan por favor y así mismo tienen que completar también este link que es un link que la misma feria lo provee para que puedan aparecer en el catálogo de expositores que ellos cuentan también el pago de seguro ferial se les va a comunicar en el transcurso de los próximos días el monto y ello va a ser ya cancelado directamente a la productora que va a ver el evento ok bueno eso sería todo Juan Carlos no sé si en caso hay alguna pregunta estamos aquí atentos antes de terminar la reunión sí con los puntos que has estado alcanzando actualmente existe en la consulta con relación ¿no? a si los stands son predeterminados o en todo caso pueden se puede realizar algún tipo de modificación como alguna colocación de algún de algún tipo de publicidad a otro tipo de publicidad mire los stands ya son tienen un estándar de decoración ¿no? algunos nos estuvieron preguntando si es que podían poner televisor si es que podían poner algo adicional lamentablemente no se puede por temas de políticas estrictos de la feria ellos no permiten elementos por decir adicionales ¿no? en vista que nosotros estamos tratando de utilizar ciertos materiales ya que no te permiten hacer pegado en paredes clavados ni cosas adicionales ¿no? en todo caso si hubiera algún requerimiento específico igual podrían hacernos saber vía el grupo de whatsapp o vía correo de preferencia hacemos la consulta pero de momento esa es la instrucción ya dada por la feria ¿no? correcto no hay ninguna otra consulta nuevamente agradecer en primera instancia a todos los ponentes de esta mañana de igual forma a todos los empresarios participantes esperamos que toda esta información compartida con ustedes les permita desarrollar de la mejor manera y de una forma bastante efectiva operaciones de exportación como con destino del mercado de Bolivia nuevamente agradecer a todos que tengan todos ustedes muy buen día muchas gracias